Y en Lima, en los 95.5, Exitosa, una marca que lleva los colores de vuestra bandera, con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. Infórmate con Exitosa Perú. Querías cumbia, papilón, papilón, la del rico vacilón. Cumbia, cumbia, que conquista multitudes. Invasión papilonera, que aceleran todos sus sentidos. Papilón, papilón, la del rico vacilón. Contáctenos. En la calle está la mejor salsa, los mejores boleros y nuestra música criolla. Escúchanos donde tú vayas, donde te encuentres. A través de nuestro aplicativo para tu celular. Ajá, sí, ese es. Excelente. Ahora sí, vacílate con la calle, que te vas a equivocar. Carlos Alberto, el tigrillo navarro, tiene un estilo particular de decir las cosas. En Exitosa, presentamos Exitosa Deportes. Exitosa Deportes. Exitosa Deportes. Exitosa Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señoras, señores, amigas y amigos de EDN? ¡Exitosa Deportes! La versión hay por... ¡Exitosa Perú! ¡Exitosa la Radio El Perú! ¡Exitosa Televisión! ¡Exitosa, exitosa, exitosa en todas partes! Porque exitosa está en 65 ciudades en el Perú. Además, en todas las compañías de cable, Movistar, DirecTV, Claro Temé, Vez Cable. Y hasta el cable donde cuelga la ropa, ahí está EDN y exitosa la Radio El Perú. Internacionalmente, ¿dónde estamos? En YouTube y también en Facebook. Y aquí, en Chorrillos, estamos con Gustavo Peralta, con Óscar Paz, con Alejander Godos Cáceres. Pero vamos por una cuestión de edad y porque hoy ha salido el señor de los milagros. Y Alejander se ha tenido una pashmina de color morado. ¡Exitosa! Alejander Godos Cáceres. Parece una saumera. No se preocupe. Ollente de exitosa, a esta hora, ¿acá es? ¿Y esa de acá para qué es la TV? ¡Ah, no! ¡Ah, este es el cuadro! ¡Y a Pequesús! ¡Está trabajando con él! ¡Está bien! Buenas noches para todos. Y bueno, con las noticias en particular del cambio de horario de 8 a 8 y 30 del partido que juega Universitario Visita. No sé si le acomoda, digamos, la hora, pero hay una modificación con relación a ese partido. Bueno, el partido se juega en Moquegua, ¿no es cierto? Linda ciudad Moquegua. Moquegua es... Yo me quedé impresionado de Moquegua. ¿Sabes por qué? Por la tranquilidad que hay en esa ciudad. Tan linda. Un sol que te patea la nuca a las 5 de la mañana. Y se va a las 5 de la mañana, parece que es la misma intensidad del sol. Una tranquilidad, una paz. Hacen un brandy espectacular. Chirimoyas, paltas, es decir, también aceitunas. No me preocupe de eso, mi querido Jesús. ¿Cómo te va, Gustavo? Carlos Alberto, ¿cómo te va? Un saludo para Oscar, para don Alejalde, para todos los amigos de IDN. Bien. Bueno, como bien decía don Alejalde, Universitario se está listando para lo que va a ser el partido de... ¿Cuándo se va? Mañana por la tarde viajan a Tacna y después en bus hasta Moquegua. Ya. Y ha presentado hace un rato nada más, hace un par de horas aproximadamente, la USU, camiseta de prevención al cáncer de mama, que va a ser utilizada para los partidos antivinacionales por Rosario. Y va a ser antes por hoy, se dieron cuenta que no lo daba. O sea, es una camiseta de colección. Sí, de colección que está a la venta desde mañana y que, bueno, ya le hemos dicho si se va a utilizar. Y un detalle, llegando a la conferencia de prensa, la bandeira, Pablo Lavandeira, que estaba presentando, sufrió un asalto. ¿Cómo, cómo? Lo asaltaron a Pablo Lavandeira, llegando a la conferencia de prensa donde se presentó la camiseta. Ah, ya, o sea, fue una producción por el tema de... Sí, Diego Manicero, Pablo Lavandeira, una jugadora femenina. A ver, ¿dónde fue el... Me dicen que es cerca. No, pero ¿dónde se llevaba a cabo la... En el Hotel Sonesta de San Isidro, el Olivar. ¿Es del Olivar? Sí, y llegando en un grifo, lo encañonaron y le robaron. ¿En el mismo San Isidro? No creo porque... Él vive en Miraflores, él vive en Miraflores. Bueno, está ahí nomás. ¿En un grifo lo han asaltado? Sí, sí, sí. Dios mío. Es lo que me cuenta. La inseguridad ciudadana. Oscar. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Amigos oyentes de IDIEN. Estamos aquí y ya metiéndonos de lleno a lo que es el campeonato local. Pasó el tema selección, se analizó, se habló. Ya hasta el próximo mes donde se hable de los partidos contra Ecuador y Costa Rica. O sea, está prohibido en IDIEN hablar de la selección. No está prohibido, pero ya vamos empapándonos otra vez en el campeonato nacional, ¿no? Y les contamos al público que el domingo hay tres partidos aquí en la capital. Bueno, en realidad dos en Lima y uno en el Callao. Seguridad ante todo. Así es. Once de la mañana, Cristal va a jugar en el Gallardo contra UTC. A la una y media en el Callao, municipal contra Comercientes Unidos. Y a las cuatro, Alianza y Matute contra Melgar, el partido de la fecha. Porque si Alianza no gana, prácticamente se despide toda chance de ganar en clausura. Y Cristal sin Herrera, ¿no? Va a arrancar Olivares. Porque tiene licencia, me parece. Sí. Pero ojo que esta fecha, la octava comienza mañana viernes. En la noche. Claro, no olvidar ese partido. Ojo, no olvidar ese partido. Juan Cayo y Acucho. Otro agregado, que la nueva camiseta de la U, ploma con ribetes morados. ¿También? No. Fucsia y Rosado, creo. Bueno. Fucsia. Fucsia. ¿Es fucsia? Pero es ploma. Sí, es ploma. Es gris. ¡Color rata! ¡Rata! Y seguramente vamos a ponerla... Y bueno, eso lo ha valido porque Oncosalud va a ser auspiciador por un mes, ¿no? Va a ser auspiciador por un mes. Bueno, a ver. Antes de eso, le iba a preguntar a Oscar. ¿Hace cuánto tiempo que no te asaltan este Oscar? Uf, hace mucho tiempo. Ah, qué bueno. Mucho tiempo. En Aramburú, con Paso de la República, me dicen que fue. ¿Cuál fue la última vez que te asaltan? Aramburú, con Paso de la República. Qué difícil dejarte. En el gris fue en la esquina. Ajá. Aunque no creas, aunque no lo crean ustedes, gracias a Dios, nunca. Ahí está. Muy bien. Cuando, no, ahora, hace muchos años, ¿a qué me refiero? A que me hice la vaca en el colegio. Así que ustedes no habían ni nacido. Yo estudié en el colegio de la Varte. La Varte. La Victoria Bravo de Bravos. Claro. Me refiero al colegio, ¿no? No, el colegio no, el sector, gran unidad escolar, Pedro de la Varte. Y me escapé y me... El doctor Isaac Crespo y Retes, usted lo conoce, la doctora de la Varte. Claro, sí. Me dicen que ustedes estudiaron en el colegio Marcan. No, no, no. No, ese... Uy, uy, uy. No sé si está bien decir, pero... No, no, no. Bueno. Y me fui al... Con unos patas nos escapamos, nos hicimos la vaca de esa historia. Se tiraron la pera. Me tiré la pera. Y nos fuimos al Cinevisión. Ya. Oh, 3X. Oh. Nos fuimos al Cinevisión a lo que se llamaba... Cazuela. Cazuela. Claro. Y yo tenía un bobo que me lo había regalado mi padre que para descanses con bordes, tipo bañado en gorro, que así se llamaba. Y era bañado en gorro, hasta ahora lo tengo. Brillaba. Se lo daba a Jeussi Martín, que tú lo conoces. Claro que sí, con su herencia. La herencia le pasó. Y eso estaba en tercer año secundario. Y quizás sea por eso. Y uno después dice, Dios, es por algo que pasen las cosas. De repente subo todo acá y ya habíamos llevado película comenzada. Y era la tarde. Nos sacábamos la camisa del colegio y abajo era la... ¿En polo? En polo, una cabeza. Y total se había un pata con jalisco, no te rajes. Luces apagadas. Yo comencé a tirar tipo karate patadas al aire. Y, gracias a Dios, no me robaron el reloj. Pero fue un intento de robo. Pero después... De ahí nunca más. De ahí nunca más. No, no, porque lo de la bandeira, según cuenta la historia, que estaba el tipo así, luna baja, y chao, pagó pato. Le jalaron el celular, le jalaron el celular. Además, estaba manejando. No, 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 pero fue con billetera y todo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, no, fue. Sí, con pistola, claro. Es una esquina muy transitada. Fue apretada. ¿Qué esquina me dices? Aramburú con Paseo de la República. Allá hay cámaras. Aprovecharon. Claro. Paseo de la República. Llegó con el sajón. Llegó pálido. Me gustó de la competencia. Sí, claro, ahí. Ahí. Qué inseguridad, Dios mío. Pero aprovecharon lo que siempre hacen. Semáforo rojo. Claro. Chao. No, pero dice que no... Por eso, porque llegó pálido a la conferencia. Y lo calmaron un poquito. Lamentable. En fin. Wow, wow. Son las 10 de la noche con 12 minutos. Esto es Exitosa Deportes, la versión 9. Para hoy tenemos, y vamos a tocar, por supuesto, el tema de la federación. Ya vamos a hablar de Edwin Oviedo. Me contó, Dieguito, que dice que ha reaparecido Edwin Oviedo, ¿no? Sí, sí, en el Twitter apareció. En la federación. Sí, sí. Justo hoy con una foto. En su centro de noticias. En la foto. ¿Estaba con Oblitas? No estaba con Oblitas. Estaba con Areca, no estaba con... Salen las imágenes de... Con Matuta sí puede salir. Salen las imágenes de la fuga de su hermanito y aparece él. Como diciendo... No, claro, hay imágenes... Claro, hay imágenes... En el norte, dice, ¿no? Sí. Pero está sin lente, ¿no? O sea, quería... Y da con un chaleco. A ver, y han aparecido fotos en las redes sociales de la federación después de mucho tiempo de Edwin Oviedo, en pleno trabajo. Pichotito. Al costado está... Pongamos la foto. Edwin Oviedo, pichotito, tienes que decir. Pichotito. 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 Le encanta que le digan. Claro. A su mano izquierda está... No, 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 no es Judas. Está... Ahí está. Juan Andrés Matute Quiroga. Ustedes lo ven ahí. A la mano izquierda, derecha en la pantalla, pero a la mano izquierda de Edwin Oviedo. El que lo sigue es uno de los miembros de la liga departamental. Creo que era de Quispa. El que está a su lado es el señor Juan Quispe, de ingrata recordación por las tierras de Tacna, porque no ha hecho nada por el fútbol. Y otros integrantes de las ligas departamentales, y me imagino que deben formar parte de la organización de la Copa Perú, ¿no? Porque el tema era el deporte afiliado, el deporte amateur. Y ahí estaban... Bueno, pero si ustedes se dan cuenta, no estaba Quiroga, no estaba Oblitas, no estaba Gareca. ¿Por qué van a estar ahí si es otra cosa? No, es que no aparecen al lado de Oviedo. O sea, Oviedo... Es una reunión de directivos. Oviedo, ¿no? Oviedo, o mejor dicho, Gareca y Oblitas, no aparecen en ninguna foto. ¿Cuántas ideas pueden salir en ahí? Después del Mundial, no aparecen en ninguna foto. Pero eso no los aleja de una... de Oviedo. Para mí, en cuanto a mi respecto... Están alejados. No puede salir de la foto, pero no los alejan. Mira, están... Yo estoy de acuerdo con que déjale. Porque están vinculadísimos. Claro, estoy de acuerdo. Yo no diría... yo creo que los vincula el billete. No, el contrato. ¿El contrato, pues? ¿El contrato es el billete o qué cosa es el contrato? No digo que hay un documento y que eso... Pero, pero, no hay ninguna relación... ¿Cómo le puedo decir? Social, cordial... Yo no diría tanto eso... De compartir, diríamos, vamos a decir, de compartir en buena onda. Entre Gareca-Oviedo, Oblitas-Oviedo. Pero pasan por caja, pero... Está bien, pues pasan por caja. En la égida de Oviedo. Y yo, digo... Y perdonen que hablo de primera persona... Alejandro Goss, hace rato de ratos que yo hubiera renunciado. Pero hace rato de ratos yo hubiera renunciado como ha renunciado el Ministro del Interior. Claro que sí. Hace rato de ratos. Hoy, por ejemplo, hoy, por ejemplo, la Sala Constitucional de Lima anuló una medida cautelar que suspendía la diligencia contra Edwin Oviedo Pichotito, por el caso de los huachiturros de Tumán. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Oviedo vuelve... O sea, el proceso queda en la misma instancia y el fiscal vuelve a cobrar importancia. El proceso continúa. ¿Dónde se quedó? Lo que quiere decir que el fiscal puede solicitar ahora sí la prisión y que no se le escape la paloma dos veces a las autoridades, ¿no? Ya el fiscal ya había pedido... Hay dos procesos, Miguel querido dejar. Hay dos procesos. El que tú dices... Ahora corre. ...los huachiturros, ¿se quedó ahí? De Tumán. Se quedó ahí y el presidente de la media cautelar que frena todo. Que frena todo. Ahora, ya eso se cayó. Levantas. Ya se cayó. El recurso. Y toque. Entonces, el fiscal dice... ¿Dónde estará mi gordo? ¿Dónde estará mi gordo? ¿Dónde estará mi gordo? ¿Ven, ven? ¿Dónde estará mi gordo? Entonces, las cosas vuelven a su cauce. Para mí, normal. Natural. ¿Cómo será para otros? No lo sé. No lo sé. A ver. Hoy... Me... Me hicieron recordar algo que había pasado al olvido en mi disco duro. Se me había ido a papelera. Ya. Ahí se había ido. Ahí se había ido. A papelera se había ido ese recuerdo. Y hoy día me lo activaron en la mañana. Y me dijeron, ¿recuerdas cuando te conté que se llevó a cabo antes que termine el Mundial? Cuando Oviedo llega al Mundial... ¿Te acuerdas que hablaba con todo el mundo? Por supuesto. ¿Ah? ¿Que vino acá? Sobre todo en el caso Oviedo y se paseó por todos los medios. Vino exitoso también, de sorpresa. Terminó el Mundial y Oviedo se paseó por... Claro. Tocaba la puerta. Sí. Le abría la vejera. Sí, señor. Soy Edwin Oviedo, quiero declarar. ¿Cómo no? Y todo el mundo lo explicaba. En su mejor momento de popularidad. Es exitoso. Era un rockstar. Algo así. Qué pena que en la noche no vino Oviedo. No vino. Pero, en fin. Para aquellos momentos, estoy hablando de julio, 10 de julio, más o menos. De julio. Oviedo convoca a los presidentes de los clubes de fútbol. Sí. Asisten 11 presidentes y 2 representantes de clubes. Ajá. ¿Ok? Y cuando comienza la reunión, Oviedo dice, bueno, vamos a hablar de lo que hemos hecho en el Mundial y lo que... Y se levanta Federico Cuneo, presidente de Sporting Cristal, y dice, Edwin, todo lo que estás diciendo de la parte económica, primero lo necesitamos en un informe. Federico, en una semana tienes el informe. Agosto, septiembre, octubre, y el informe no ha parido todavía. No ha parido el informe en la Federación Peruana. ¿Ok? Y en ese momento, Oviedo le dijo, le voy a dar 100.000 dólares a cada uno. Y después... Y después vemos cuánto es lo que le toca a cada uno. Ojo, sería bueno que algún periodista ha señalado cuál es la cantidad de premios que le ha tocado a los jugadores. ¿Monto exacto? Más o menos, la versión que tienes. ¿O no tienes ninguna versión? Porque si no la tienes... No, no, no. Ah, no, sin memoria, pero no. Yo escuché un número que me dejó... Era un monto fuerte, ¿ah? Buf. Muy fuerte, ¿ah? Yo tengo una cifra, pero no... Prefiero recordar... Es volver a vivir. Sí, para poder decirlo, pero sí... Recuerdo que era una cifra que cuando yo me enteré, dije, ¿qué? Se tiraron como tres cifras que parecían irreales. Ok. Ya me acuerdo. Claro. Ok. Bueno. Incluso hay una foto de Farfán recibiendo el premio. De los 100 mil dólares que ha prometido Vido a los clubes de fútbol profesional, a menos de la mitad le han entregado los 100 mil dólares. Porque esa discriminación, encima que primero no presenta el informe. Cinco o seis, sí. Segundo, no entrega el dinero. Tercero, entrega algunos, lo que quiere decir que discrimina. ¿Y qué pasa si le entrega a dos equipos? O sea, si hay dos equipos que están jugándose la categoría y a uno le entrega y al otro no. ¿Cómo queda con la obligación que tiene la institución de pagar puntual? Porque si no paga puntual, puede perder punto. Claro. ¿A favor de quién juega Oviedo? ¿A favor de quién juega Oviedo? Esto, por supuesto, que parece inverosímil, parece increíble de entender, pero es así. O sea, y lo peor de todo es que nosotros nos hemos enterado hace algunos días que en las arcas, en las cuentas de la Federación Peruana de Fútbol, no habría plata. Eso a mí me paró los pelos y dije, ¿qué? Pero si son más de ocho millones más el millón y medio de adelantos que le dieron del Mundial, más el superávit de la eliminatoria. Me dijeron, hay una cantidad ínfima. Donde hay regular cantidad, pero que debería haber mucho más, es en la cuenta de los aportes de FIFA. O sea, de los proyectos FIFA. De los programas FIFA. Ahí hay una cantidad que supera los 100 mil dólares. Pero en el resto de cuentas, mira, con la justa llega a 20 mil. Bueno, con tantos spots que ha hecho ahora. Y la planilla de la Federación Peruana de Fútbol es de medio millón de soles. Y recibos por terceros, agárrate, Catalina, como decía Pocho, y repite el escald de Godos Cáceres. 250 mil dólares mensuales. Pero si pagaban hasta por asesorías. 250 mil por 3.3 son 800 mil. Más 500. ¿Un millón 300 puede llegar a ser? Con razón no hay plata, pues. Todo encaja, ¿no? ¿Será cierto eso? ¿O no será cierto eso? Y los clubes pintados. Y los clubes mendigando. Mendigando. No le pagaban, si era de la Copa América Centenario. Pero a ver, los dineros de lo que yo sé hace mucho tiempo, era de las eliminatorias y, en el caso de si Perú clasificaba, era de la clasificación. De la clasificación se dijo muy claro, porque los 2 más 12 es 4, aquí, en la China, en Japón y a donde sea. Se dijo que 8 millones de dólares le correspondía a Perú por la primera fase del Mundial. 8 millones. Pues hizo el cuadro. Ahora, obviamente hay que retrotraer y pensar cuánto, porque no se da nada, ni asistencia, ni recaudación, ni nada. ¿Cuántos fueron los ingresos de la eliminatoria? Todo ese paquete grueso, de ahí se le reparte a los 16 clubes. A unos más que otros. Porque aquellos que aportan jugadores a la selección tienen más. Y los que no, les toca una cantidad X. Pero ha sido historia y ley, no escrita, pero eso fue siempre, toda la vida. No, 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 perdón. Historia escrita. Porque existe un dispositivo legal que el del año 78, si es que no me equivoco, que establecía lo siguiente. Si al final del ejercicio de la eliminatoria quedara un superávit, este se repartirá de la siguiente manera. 35% para todos los clubes de fútbol profesional. Claro. 35% para los clubes que aporten jugadores y 30% para la Federación Peruana de Fútbol. Decreto Supremo 005, si es que no me equivoco. ED del Ministerio de Educación. Claro, pero antes, sin esa cosa escrita, igual se repartía. Claro que sí. Igual se repartía. Y eran otras cantidades. Eran otras cantidades. Que no le digan, pero imagínate que si cuando Perú, campeón de la Copa América, dice, según siempre ha escuchado el Tigre, hasta ahora le deben el premio a los que jugaron la Copa América del año 1975. 75%. Pero así es la nuez. Así es la cosa. Así están las situaciones y los clubes de fútbol, lamentablemente. Lo que pasa es que ese gasto administrativo que hacen también, a pesar que dicen que esto es una entidad súper privada, pero como en el Estado hay mucha gente, aquí también, no siendo el Estado, entre comillas, se ha triplicado. Así es, el número de trabajadores. ¿Ha triplicado? No, de oficinistas, de departamentos, de personas que asesoran. Y todos son gerentes. De personas que trabajan en la federación. O sea, si uno compara la cantidad de trabajadores de hace cuatro años a la de hoy, la diferencia es abismal. Y me dicen que hay muchos que son asesores de los cuales se han dicho que no cobran y sí cobran. Nada que adhonoren y todo eso. Nada que adhonoren. Pero cobran de otra manera, ¿no? Pocos trabajan por amor al arte, ¿no? Si sale de la correa, del cuero de la federación, sale del cuero de la federación. Estar en la federación es estar en el trabajo más deseado. Me dicen que el tema de la videna, de la nueva videna, ya está generando, ya está generando deuda. O sea, que no se está cumpliendo con los pagos de las obras. ¿Ok? Y una más, una más. Me dicen que en cuanto a lo que significa el informe, o sea, el informe todavía no llega a los clubes, y hay una denuncia del club Sport Huancayo hacia la federación peruana de fútbol que ha sido elevado al Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores de la semana pasada, ¿no? De la semana pasada, ¿no? De la semana pasada. De la semana pasada, ¿no? Más largo eso. Donde se dan cuenta, donde se da cuenta, donde se da cuenta que la empresa que ganó por el movimiento de tierras a dedo, o sea, es la empresa de Antonio Camayo, que todo el mundo sabe. Sí, sí, sí. Y que el presupuesto se incrementó en 77.4%. Solamente en el movimiento de tierras. Solamente. Nada más. Solamente. Porque la gente ha entendido que va a ser la obra, no. No, no, no. Lo han contratado para que mueva la tierra. Nada más. ISA Constructores es el nombre. ISA Constructores. 77.4% de lo presentado al comienzo de... Porque esto no ha sido licitación, dicen que ha sido a dedo. Y eso sería responsabilidad de Matute. Claro. En fin. Él dijo que era la empresa que más se acomodaba y demás cosas. Claro. La pregunta es, ¿dónde está la licitación para que la empresa ISA Constructores gane? Para que te des cuenta que hace lo que quiere. Por favor. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que los clubes no reaccionen. Los clubes se forman parte, parece, de esa tranquilidad, de esa patria. Muy pasivos. Yo lo que siento es que las federaciones lo tienen coaccionados. Muy pacientes. Pero no se los ve unidos, no se los ve a todos pensando en una sola causa y yendo a la federación reclamando su derecho. No. La federación reparte plata a un equipo, a otro equipo, a cuatro, cinco, seis y lo demás. ¿Qué hacen? Creo que ahí no está Cristal. No, no. De los que ha recibido no está Cristal, no está San Martín. ¿Y por qué? ¿Están pasando la factura por algo? Y hay otros clubes acá. Y la última, la última que me cuentan, que esta puede ser hasta la fulera del este. ¿Música entonces? Música. Ya, de una vez. Antes que me olviden. La fulera del día es... Me dicen que la federación al estilo de los clubes le están pidiendo a los sponsors ¡Adelanto de facturas! No, no puede ser. O sea, no puede ser. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedes loco? El sponsor que más paga es la vestimenta, siete millones de dólares. Siete millones. Está la televisión. ¿Es la que más paga? No sé si la televisión va a comenzar a pagar desde este año o desde el próximo año. No lo sé. El banco. Está el banco. Está la espuma. Está la bebida de color oscuro. Es decir. Bueno, y la Contraloría tiene ahí... ¡Oh! Si están... La ley los protege. Pues además, nadie le puede decir. Bueno, no puede ser una isla. Pero la Contraloría podría intervenir. Pero esa es la ley. Pues la ley de fortalecimiento de la Federación Plana del Fútbol aleja. Y tienen al miedo a todos con eso. Claro que sí. Por eso que sí. Pero les tengo notición porque Incabet tiene una increíble promoción para todos nuestros oyentes. Así es. Ingresa a www.incabet.p, escribe en el link a chat y pregunta por el bono TIGRILLO que te damos el 50% extra. Y si no tienes cuenta, no hay problema. Regístrate en la web con el código TIGRILLO y llévate un bono de 30 soles gratis. Pero además, duplica tu primer depósito hasta por 400 soles. Apuesta en internet. Gracias a Incabet.p, la emoción de ganar. Ahora sí, amiga y amigo, ya Luisito puede ir a tomar su Migralivia para el molesto síntoma de dolor de cabeza migrañoso. Migralivia es de Laboratorios Medro y está en todas las farmacias, en las grandes cadenas del país. Migralivia. No usar si son sensibles al ácido acetil salicílico y a INES. No usar en embarazo y lactancia. Precaución en menores de 12 años. Los geriátricos pueden ser más sensibles a efectos renales adversos y efectos tóxicos del salicilato. No tomar por más de 5 días, salvo prescripción médica. No es recomendable usar por más de 7 días. Puede causar daño hepático y renal. Evitar bebidas alcohólicas. 10 de la noche con 30 minutos. Continuamos aquí en EDN. Y a la medianoche llega tu Carolina, mi Carolina, nuestra Carolina Mota, la sexóloga exitosa con su programa. Entre sábanas y antes del corte, como siempre te recomiendo, contra los síntomas de la gripe y el resfrío. Cuando comienzas con el lagrimeo, estornudo, escalofrío, no soportas ni la cama, te duele el cuerpo. Gripe o resfrío. Para eso está Salgrip. Salgrip es de Laboratorios Medro. Salgrip la encuentras en todas las farmacias, en las grandes cadenas del país. Si se escucha el nombre y no lo olvides, Salgrip. Precauciones y advertencias. Evite dosis altas y prolongadas. No es recomendable su uso por más de 7 días. Puede causar daño hepático o renal. No manejar vehículos o maquinaria pesada. Evite bebidas alcohólicas. Pregúntele a su médico antes de usar si usted tiene enfermedad hepática, cardíaca o de la tiroides. Hipertensión, diabetes, glaucoma, dificultad para orinar. Problema respiratorio como enfisema o bronquitis crónica. Está tomando sedantes o tranquilizantes antes de usar con otros medicamentos. Y si está embarazada o dando de lactar. Puede ocurrir excitabilidad especialmente en niños. El Consejo de Ministros aprobó entonces al fin y al cabo el billetito con el que se va a poder remodelar los estadios del Estado para que Edwin haga su campeonato del mundo. Con eso, con el universitario frente a Binacional. Árbitros FIFA para los partidos en los que están comprometidos los equipos que pueden ir a bajar. Hay varios partidos que están... ¿Pero garantizan? No, en Perú no. En Perú no, de ninguna manera. La buena suerte para ellos. Con eso, volvemos. Ah, me dicen que candidato. Aparece un nuevo candidato para las elecciones en el Club Centro Deportivo Municipal. Que tiene los colores de exitosa, por si acaso. Blanco, rojo y azul. Volvemos en la Radio del Perú. Ya regresamos con... ¡Exitosa Deportes! ¡La radio más divertida y regalona! ¡A Caribeña, bravo! Yo escucho... Caribeña Siempre mi radio... Caribeña Número uno... Caribeña Caribeña en todo el Perú Aquí en la chamba... Caribeña En la cocina... Caribeña En el mercado... Caribeña Caribeña en todo el Perú ¡Responde! ¡La caribeña ¡Sí, buena! Amiga, te vengo a decir que estás muy... Voces que cautivan Cuerpos que enamoran Las chicas más hermosas y talentosas Que causan furor en sus presentaciones Alma bella Rata Eres una pobre rata La agrupación femenina Número uno del Perú Pura maña Pura maña Pura maña Teléfonos para contratos Pura maña Pura maña Pero dulce como la caña Alma bella Escucha en Nazqueño Escucha en Nazqueño lo que voy a decir Escucha en Nazqueño lo que voy a decir Este es el grupo Giza Hijo de Nazqueño Este es el grupo Giza Hijo de Nazqueño Nazqueño soy Yo soy, yo soy Nazqueño A 450 kilómetros al sur de Lima Se puede divisar el Valle de Nazca Nazca, ciudad próspera, activa, turística, misteriosa y llena de contrastes La ciudad del eterno verano Líneas de Nazca Enormes geoglifos Ciudadela de Cahuachi Vientos paracas Cerámica Y momias preincas Cerro Blanco Acueducto de Cantayo Nazca Exitosa por su gente Nazca Exitosa Te informa con la verdad Yo soy, yo soy Nazqueño Continuamos con Exitosa Deportes Exitosa Son las 10 de la noche con 36 minutos Esto es Exitosa La Radio del Perú Con IDIEN Nos vamos hasta la medianoche En la compañía de Erez Halder Godos Cáceres Oscar Paz Y Gustavo Peralta También está con nosotros Jan Rodríguez Está El Pato de Unjosa Está Jesús Está abrazándose Está bien ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Y Dieguito también Y Dieguito también Por supuesto ¿Verdad? Jan, Jan Jesús va a tener la noticia Jan, Jan ¿Puedes poner un par de Jan? ¿Cuál es el problema Que yo soy una persona Que tenga buena relación Con los compañeros de trabajo? ¿Te afecta? No, no, está bien Me parece mucho que te abraces Con todos los compañeros de trabajo ¿Sabes lo que estás generando? No, no, no ¿Ya ves? ¿Ya ves? Mira, escuchaste Escuchaste cómo sonó el teléfono No te estás llamando Te tienen que llamar Más bien, quiero decirle por favor A la persona que me está buscando De un Fiat blanco Que me viene correteando Por insultarme desde el sol Que mi nombre es Patricio Nojosa Que trabajo aquí Que si quieren pueden seguir Esperándome en la puerta Ok, listo Con todo cariño Con todo cariño Con todo cariño Pero hubiera dicho que sintondicen Los 95.5 Claro A ver Tonto no lo es Esta organización del Mundial En esta circunstancia ¿Qué conceptos le merece? Le digo a los compañeros de IRIEN Bueno, primero que salvaron a Oviedo Porque recordemos que él se mandó Sin consultar Para pasarle la franela A Infantino Y no había ninguna aprobación El gobierno anterior no estaba enterado De ningún dinero De ninguna organización del Mundial Y lo dijo La propia Mercedes Araos Y hoy Por obra y gracia Del destino De los contactos O no sé qué Y ya está la plata Pero Habló el ministro Alfaro Y dijo que La condición era que Oviedo Renuncie al cargo Lo deja mal parado Yo lo escuché Claro Dijo La condición es que el señor Oviedo Se vaya de la federación Y que asuma Sus responsabilidades Por los casos Personales Que tiene que afrontar A ver Hablar de política Es medio complicado Pero al gobierno Se le ha escapado César Inostrosa De la forma más Alucinante Y esta situación De haber aprobado El Mundial Su-17 Sin que haya un consenso Sin que haya una cuestión De seguridad O sea Algo que todos inflen El pecho Porque tenemos el Mundial Deja al gobierno Con un tufío De que es fácil De doblegar De que se asusta rápido De que La que la gente dice El fútbol El fútbol El fútbol Nos quedamos sin fútbol Y hay que hacer Lo que dice la federación Y que hay que ponernos De rodillas con la FIFA Deja una sensación extraña Lo que pasa es que El deporte El fútbol Que es el rey De los deportes En el mundo Un poco Para los gobiernos Es pan y circo Sí Es verdad Eso da lugar Además No les interesa El deporte En el sentido Que le va y le viene A prueba y se acabó Y sigo por otras cosas Pero lo que me preocupa A mí es que Faltando un año Se van a remodelar Escenarios En un año Hay que cambiar Las canchas Mejorarlas Etcétera Para mí No quiero equivocarme Pero puede ser Un mamarracho Este Mundial Sub-17 Además hay sudamericano Sudamericano a comienzos de año A comienzos de año A comienzos de año En qué escenario Se van a jugar los partidos Si es que se tienen que remodelar Por lo menos seis estadios Ahí va a haber un problema Porque si se juega Me parece que es en marzo El sudamericano Sí Es los primeros meses Los primeros meses del año Pero no hay canchas Para el campeonato local Claro Va a haber un problema No creo que sean canchas sintéticas Y el Callao El Callao va a estar cerrado Por los Panamericanos Los escenarios Que se van a remodelar Son El Estadio Nacional El Estadio Grau De Piura El Estadio Manciche Manciche de Trujillo El de Tagna Yo creo que se van a ir Para Moquehue Yo creo que están yendo La tierra del presidente La tierra del presidente Y Chinclayo La tierra del presidente De la federación El sudamericano Se juega en Lima Y Arequipa Nada más Dos ciudades Nada más Vale la altura entonces Claro que sí Ahora Este tema de La organización Si hubiese sido Programada Organizada Por supuesto Que sería algo Absolutamente Apoyado por toda La nación ¿No es cierto? Hay una Una confusión Yo me quiero Yo me quiero remitir A lo que dijo Oviedo Oviedo dijo que La mayor La mayor cantidad De dinero Casi todo Esa fue la palabra Casi todo Lo va a poner La fija Entonces yo digo Si el Perú Va a poner 65 millones 10 de soles Y Oviedo Dice que la FIFA Va a poner Casi todo ¿A cuánto Ascendería Esa otra Porción de dinero? Digo yo Repito O sea Mima regla de tres Si El equipo O perdón La federación El estado peruano Pone 65 millones Y Oviedo Dijo que la FIFA Pone casi todo ¿De qué cifra Estaríamos hablando? Que 65 Es equivalente Al 20% Al 10% Al 50% No Porque el 50% No es casi todo ¿Cierto? Casi todo Podría ser el 80% Sí, claro O sea La FIFA Va a poner 300 millones De soles Aquí en este país ¿Ah? ¿Le creemos? Me pasa que Oviedo Es muy mentiroso Es muy mentiroso Y en el Consejo De Ministros Es la evolución De Burga El desconocimiento Sobre la materia Ha llevado A que el presidente De la república Pregunte ¿Nos podrían Sancionar Si no llevamos a cabo El campeonato Del mundo? No, no, no No tiene nada Que ver eso Con la sanción Lo que hubo Fue oposición De un par de ministros ¿Ok? Que dijeron Uno Que tiene que ver Con el billete Y dijo ¿Saben qué? No es conveniente Que en este momento Se haga El apoyo De esa manera Y por esa cantidad Otro dijo Señor presidente Yo estoy en desacuerdo Estaríamos apoyando A alguien Que no solamente Está desacreditado Eso es lo claro Sino que además Está pendiendo De un hilo Y podría No estar en libertad En las próximas horas Y la sensación Que vamos a dejar En la población Puede ser Un revés Para nosotros Sin embargo No sé Cuáles serán La fuerza Que tenga Edwin Oviedo Para que haya podido Doblegar Y cosa curiosa Algo que venía Analizando Desde la noche Cuando me iba Del programa Está claro Yendo a las arenas Políticas Que el Congreso Está abiertamente Enfrentado Con el gobierno Y el gobierno Con el Congreso Más que claro Sin embargo Es fuerza popular Contra el gobierno Oviedo Es tan poderoso Digo yo Es tan poderoso Que hace que El poder legislativo Le construya Una ley De protección Hacia él Y también Logra Que el adversario Del Congreso Que es el gobierno Le suelte dinero El dinero No lo va a administrar Oviedo Eso está claro El dinero Lo va a administrar Entiendo El Instituto Pero no del Deporte A la hora que esa plata La convierte Si es que toda la plata Me gustaría hablar Con el jefe Del Instituto Pero no del Deporte Para que nos diga Cómo esos 65 millones De dólares Van a ser distribuidos Por el Instituto Pero no del Deporte Por ahí el señor Matute Entra con una cuestión De querer manejar todo Y decir aquí y acá Pero si Matute Dijo que eran 20 millones De soles Por ahí Y después pasó a 40 Todo puede pasar Y luego Leila Chihuán Contó que eran 60 O sea La cifra fue cambiando En dos semanas ¿A quién le creemos? Ahora La Videna es tan pequeña Porque verdaderamente Este Es tan pequeña La Videna ¿No es cierto? Entre San Luis y Canadá Que El Comité Organizador No puede accionar En la Videna Claro Seguramente La Presidenta Del Comité Organizador La señora Seminario O de repente El señor Maggi O de repente Otra persona Habrán dicho Miren ¿Sabe qué? Mejor no trabajamos Acá en La Videna Porque en cualquier momento Viene la Municipalidad De San Luis Y clausura La Videna ¿No es cierto? Este O es que Este Este grupo De personas No quiere estar Tampoco cercana Todo el día A Oviedo Y a Matute Que es algo Entendible También Ah En fin Pero eso Este Insisto Físicamente Alejarse de De Oviedo No quiere decir Que sean Y forman parte de Forman parte De la cochinada De lo que apesta Porque así lo dijo Juan Carlos Suablita Que le daba asco Y sigue ahí Se fueron todas Las comisiones Renunciaron Y él seguía ahí Y sigue ahí Y sigue Y entonces O sea A mí me preocupa En conclusión Oviedo Ganó las batallas La primera en el Congreso Porque la ley No se va a derogar Mira cuánto tiempo Ha pasado Y siguen aplazando El tema En el Pleno Ya lo pasaron Para la próxima semana El jueves De la próxima semana Parece que sí o sí Y venimos escuchando Eso del de Halder Gustavo y Carlos Hace ya cuánto Tres semanas Yo creo que las batallas Del Poder Judicial No las va a ganar Esa es la batalla Más brava para él Pero por lo pronto Sigue pateando las pelotitas Y a mí lo que me asusta Es que Hoy día al revés Ha sido terrible A mí lo que me asusta Es quién va a quedar En la federación Cuando eso ocurra Lozano No sé si sea Lozano O Chukisuta Y el Mundial Lo consiguió Yo entiendo que tienen Los files escuderos De Oviedo Algo ahí Para que ellos no sean Sí Se exprime ahí Y no sale No sale jugo De ninguno de los dos Ahora El tema es No vaya a ser Que veamos a Matute Como presidente de la federación No, no puede No puede Se muere de ganas ¿De dónde ¿De dónde vería El Mundial Oviedo? Lo vería de la Videna En el mismo estadio En otro lugar O en un lugar más pequeño De repente O en un ambiente más reducido Bueno, si tiene las Es que tiene acceso A una pantalla también Claro, si tiene acceso A pantalla En la pantalla En la pantalla más bien No estaba Parece César Inostrosa Cuando fugó el país Pero en fin El hermanito Ya está en Madrid Está comunicado Telepáticamente Con Oviedo De repente Yo creo que en vez De estar preguntándole Al abogado De Inostrosa ¿Dónde estaba Inostrosa? Debieron de preguntarle A Oviedo Porque Oviedo Está comunicado Telepáticamente Con Inostrosa Pero la gente No tomó las cosas No tomó las cosas El hermanito Silvio Valencia Está Que nos escucha Está muy bien Dice que está concentrado Para el partido de mañana Que va a haber Mañana el partido Valencia Por primera vez Va a ir con su título De coach Y dice Lo saluda el señor Godo Dice que lo reta a bailar Dice Así me está diciendo de la nada Y que Jan Será el jefe de barra Oscar Aguatero Y le pregunto a usted ¿Qué tal juega Silvio Valencia? Yo lo que he visto De Silvio Valencia Es haciendo el paso De La mal agua El pirulino Del pirulino Y se cayó Sí En plena carretera En una avenida Estaba Claro Así Así Es un puesto de fruta Está concentrado En un hotel de lince Como juega Un día me aplicó La paralítica ¿Ah sí? Me dejó Pero inmóvil Me dejó En fin Seguimos con EDN Exitosa Deportes La versión Nike Se vienen los partidos Universitario Con Binacional Bueno Para no perder La costumbre La policía nacional Y la seguridad Del campeonato Ha dicho que este partido Es de Alto riesgo Esa palabra Riesgo alto Yo me sumo A lo que dice Lejaldera De Tratar de ya No mencionar esa palabra Pero la verdad Que es Es vergonzoso Es terrible Es bravo Porque No puede ser Que un partido Que se va a jugar Prácticamente con una sola hinchada Sea declarado Y se perjudica Notoriamente Al pobre Binacional Sí Porque solamente Tiene el aforo De 8200 Asistentes Entre Oriente Y Occidente Y es una cuestión Como que donde vaya La U Todos los clubes Se vean perjudicados Por la U Y en algún momento Todos digan Y es binacional Oye no La U Por la U Me quitan aforo Por la U Pierdo plata Por la U Plata Por la U Claro No será lo que dice Que Digamos Un sector Diría de la policía Está en contra de la U Digo Un sector Porque eso es lo que rueda Y hace el comentario Para todos los partidos No hay trabas Lo fustigan Dicen Dicen A universitaria No sé Pero Yo creo que finalmente Existen Pero no se entiende No Grupos violentos Y que La autoridad ha perdido Ya la Decisión del señor Luis Raceto Oficial de seguridad El Bois Alianza Se juega con cuatro tribunas El Municipal Alianza Se juega con cuatro tribunas Y un partido Binacional Contra el Universitario Moquegua No se puede jugar Con todas las tribunas Habilitadas Por favor Es que es absurdo Ya La escala de valoración De riesgos De la policía nacional Es un chiste De cantinflas No tiene ningún sentido Es contradicción Tras contradicción Aparte son once A ver Once Entidades Que ven el tema De seguridad Once Y todos son un desastre A ver Micrófono por favor Micrófono Ahora sí Uno, dos Hola, hola Ahora sí Ok, muchas gracias Ahora Vayamos al tema De la pelota Universitario Deportes ¿Ha superado o no Ha superado Los inconvenientes Por lo menos De lesión Porque, a ver Alberto Rodríguez Salió en camilla Sí, pero juega Corzo Fue Infiltrado En el entretiempo Sí Tobillo Hoy Corzo Hoy Corzo No está bien Ayer no entrenó Hoy siguió en lo mismo Él siente que no va a jugar Parece Y mañana lo van a esperar Hasta poquito antes de viajar Y si no está bien No va teniendo en cuenta Los demás partidos que hay Claro Pero lo que tendría que hacer En el caso de la U Porque es una vergüenza Que el señor Figuera Diga He venido Estoy cansado Deme Deme permiso ¿Cuánto jugó Figuera? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si la U está saliendo De cuidados intermedios No, no, pero ¿Dónde jugó? A defensa de Figuera ¿Dónde jugó? Debo decir que él le pidió Al técnico de Venezuela Farías No ir a los partidos Y lo obligaron Pero no jugó nada A defensa de Figuera Dúdame Dúdame, perdón ¿Pero cuánto jugó? Pero ya regresó Dijo que no fue ¿Cuánto jugó? No, pero ¿Cuándo ha venido? El tema es ¿Cuándo ha venido? ¿Y de dónde? Supuestamente tenía que ir Hoy día en la mañana Y que Yo te voy a hacer un ejemplo Bien de noche Yo te voy a hacer un ejemplo Mira, y ha ocurrido Hace unas horas nada más Uruguay jugó con Japón En Saitama A la vuelta del mundo Y ahí estuvo presente El señor de Arrascaeta Jugador del Cruzeiro de Brasil Ayer en la noche Se jugó la final De la Copa de Brasil En Sao Paulo El señor de Arrascaeta Llegó Prácticamente faltando Ocho horas Para el partido Jugó el segundo tiempo Y metió un gol No importó el cansancio No importó el viaje Jugó Porque sabía que era un partido Importante Y fue clave en la victoria De su equipo Y Figuera no ha jugado Nadie Y ha viajado poco No me digas que ha viajado 12 horas O sea A mí me parece que Hay falta de compromiso De temperamento No creo Si no lo hubiera pedido Oscar Pero si no lo hubiera pedido Al técnico de Venezuela Que no lo lleve Porque quería quedarse Para jugar con Unión Comercio Sí, pero sabe también Que si renuncia a la selección Esta vez Lo borran para siempre Dudamel es un técnico Bravo Es una irresponsabilidad Para mí Ahí no le doy la mano Figuera te digo ¿Pero qué ha pedido? ¿Qué ha pedido Figuera? Yo entiendo que ha llegado Bastante tarde ayer por la noche Y que hoy debía estar en Campomar Hoy no fue ¿Qué edad tiene Figuera? ¿50, 60 años? No, pues Benavente Mira, va al aeropuerto Y entrenaba en la vena Al día siguiente Perdón Sacrificio, muchacho El partido entre Venezuela Venezuela y Arabia Saudita Se jugó allá en el oriente O sea, no es un viaje corto ¿De ahí? Es un viaje de 16 horas Por lo menos No, no me digas así Con escalas Ok No, a ver Este El futbolista tiene que tener Sacrificio y color Y calor A los colores que defienden Ahora, si llegó En este momento Que está la U Si llegó a las 6 de la mañana Y en el entrenamiento A las 9 Ahí sí está complicado Pero escúchame El tipo va a jugar El tipo va a jugar el sábado No entiendo Hay un tema Un entrenamiento es importante Sí, pero tampoco va a cambiar la vida Ahora, vamos a ordenar A jugar el sábado Estamos hablando en base a A ver No entrenó, pero juega el sábado Juega el sábado No, pero aquí no llegó Yo pensé que no iba a jugar Va a jugar el sábado Yo también pensé eso Va a jugar el sábado Es titular Es una irresponsabilidad Cuenta incompleto No, no ¿Qué le vas a pedir entrenar? Lo mató Oscar Paz Y ahora dice Cuenta incompleto Yo entendí que había pedido No jugar porque estaba Físicamente muerto Fusilado Oscar, yo lo que he escuchado Es que juega Romero Que él no juega Que por lo menos no arranca Esa es mi versión Que tengo Tras contactarme con mis fuentes Ajá Entonces, porque no ha entrenado Va Romero De titular Eso es lo que Por eso estoy hablando A ver ¿Me permite hacerle una apuesta? El de Jalder Gozka ¿Se me permite hacerle una apuesta o no? Ah, mira, mira, mira Espérame, espérame Una chiquita Chalina contra casaca No, no, no Pashmina contra casaca ¿Puedemos o no podemos? Yo no arribo en mi trabajo No, no El trabajo no La chalina Mi mujer lo ha comprado Con la plata que le doy De mi trabajo Es así Yo sé que a usted No le gusta gastar en nada Pero no Una cuestión de honor No podría ser Si tú me dices Un ceviche Tres ceviches Un arroz con pato Lo que sea Voy Ok Voy, no hay ningún problema Y un arroz con cabrito Está bien Está bien Está bien Una aclaración Una aclaración ¿De qué tamaño el El quién? El arroz con cabrito Plato grande y hondo Hondo, claro Y con cuchara Y con cuchara Claro que sí Una aclaración El señor Arquími de Figuera Llegó a Lima Hoy a las 8 y 30 de la mañana En el entrenamiento A las 9 en Campo Ah, ya Pues ahora sí También voy a tema entonces Cuente bien También voy a tema entonces Toma un taxi Pero no Te estás muriendo Me voy al entrenamiento Y le digo al técnico Y le digo a los compañeros Aquí estoy presente Acá Como están Buenos días Aquí estoy presente No, pero Esos son gestos De un deportista Un elemento ¿Cuántos años tiene Figuera? Treinta y tantos Pero el técnico Es el que le ha dado Le ha dicho No vengas Anda a tu casa 29 tiene Estamos cayendo Lo mismo el otro día No, Diego ¿Dónde estás? Si no estamos cayendo en nada Son 29 años Ahora, escúcheme La apuesta Porque se han ido por los costados Para mí Juega Figuera Sin entrenar Arranca Figuera Frente a Binacional Que es un tipo Que tiene la bandera De la justicia La verdad ¿Cómo puede lanzar eso? Es el tigrillo Un chiquillo Que esté escuchando Dice a mamá Ha dicho el tigrillo Que puedo Esto No entreno Y no entreno Yo he dicho Yo he dicho eso señor Pero acabas de decir Yo le estoy diciendo Que yo le apuesto Que Figuera juega Porque esa va a ser La decisión De su entrenador De Nicolás Córdoba 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 Ahora quieres Arreglar No, no, no Porque Córdoba Para Córdoba Mira Para Córdoba Figuera es el Paolo Guerrero No pues Ya pues No pues tigrillo Por favor Mira Figuera va Del minuto cero Figuera va Pero 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 está bien Que vaya Eso no es la Va a viajar el señor Raúl Fernández Esa no es la discusión O los puntos de vista Que estamos Arranca No, no El tema es Que no ha entrenado Y que él tenía que dar Una señal Que quiere a Raúl En este momento Pero si a las ocho y media Pregúntenle al señor Peralta Este Él sabe Señor Peralta Usted sabe Él sabe La historia de los dos patitos Porque Del tú y tú Porque está alterado Del tu entitud No estoy alterado Porque la verdad No te vuelvas a cuadrar En el garaje De la señora del costado Me ha insultado Me ha inventado la madre Y lo que más me ha dolido Es que me ha dicho pelado Eso sí no se lo acepto A nadie Y eso que estaba con gorra Eso no se lo acepto A nadie ¿Qué ha pasado en la U? ¿Qué ha pasado? A ver El plantel de jugadores Algo adelantó Elegalder ayer El plantel de jugadores No es que lo quieran No se van a jugar la vida Por Córdoba Eso está claro Yo diría Uno Yo diría que 50-50 Dos La U depende Del corazón de sus jugadores Porque futbolísticamente No le entienden Pero hace dos meses Y si Y Y Hay otra cosa Para jugar el descenso A veces no apelas Tanto a la táctica Sino a veces es mejor Guardarse un puntito Y no ir todo Como juega Córdoba Que es válido su sistema Es válido Pero No es así Por ejemplo Te pongo dos partidos Como ejemplo Arequipa Señor Navarro ¿Usted me está viendo a mí? ¿O está viendo la televisión? Estoy viéndole a usted No, no Está viendo la televisión, señor O sea, yo bajo Para que me insulten Me meten la madre Por su carro Y usted no me presta atención a mí Señor Yo le voy a mentar otra cosa Pero lo que le quiero decir No, no Lo que le quiero decir ¿Quieres que diga que has almorzado ayer? Escúchame, escúchame ¿Quieres que diga que has almorzado ayer? Las imágenes que estoy viendo Son lo que usted ha pedido Ya Dos Ok Entonces Hoy la U juega el descenso Un punto Vale oro Tres es el cielo ¿No es cierto? Frente nacional, sí Pero No No A ver Contra Garcilaso 88 minutos Corner Chao Se perdieron tres puntos Cuando tú Podías recular Guardarte Y esperar Y decir Así sea Lima Así sea local Para la U Cada punto Suma Suma Entonces Hoy Lo que Lo que se puede Entender un poco No saber Si no entender Es que Lamentablemente De repente Córdoba Para muchos jugadores El señor Está pidiendo que se ponga audífono Porque usted nos pide Nosotros que nos pongamos audífono Y usted no se pone audífono Ahora eres patero Después de todo lo que has hablado mal de él Todo el día de ayer Ahora te quieres apadrinar con él Póngase los otros Señor A usted caso A usted caso Yo estoy escuchando ¿Me escucha, no? Ahí está Sí Ahora sí Dígame, señor Una cosa inojosa Dígame Binacional no tiene entrenador Ya tiene ya No, pero el que tenía No tiene porque recibe Un entrenamiento Un entrenamiento Después se quejan El señor Inmediatamente Quiere parchar el asunto Segundo Sin cuatro Cinco titulares Este es el momento Creo yo Señor Hinojosa Que futboleramente La U puede aprovechar Y si la U gana Este partido Ya estaría Más tranquilito Ahora yo le hago una pregunta Si cobran Futbolísticamente La U Tiene como A mí me parece que no Yo creo que La U apela Y para terminar Pero Hinojosa Si usted lo acaba de decir Apela Y eso lo dice Ese es el corazón Hace el esfuerzo Yo les tengo Yo les tengo una notición Porque Inca B Tiene una increíble promoción Para todos nuestros oyentes Para eso quieres que hable Ingresa a www.inca.p Escribe en Inca Chat Y pregunta Por el bono Tigrillo Que te damos El 50% Extra Así es Ingresa Ya sabes A www.inca.b.p Y si no tienes cuenta No hay problema Regístrate En la web Con el código Escucha Tigrillo Y llévate un bono De 30 soles gratis Además Duplica Tu primer depósito Hasta 400 soles Apuesta en internet Gracias a Inca B Punto P La emoción De ganar Aprovecho Le interesa Le puedo contar Que hay una especie De sentimiento raro En el club ¿Por qué? Porque el señor Córdoba Ve fantasmas Por todos lados Y piensa que el señor Vargas Y el señor Fernández Le han mandado a la barra En contra Y que piensa Que otros jugadores No le hacen caso Y que los dirigentes El señor Ve fantasmas Por todos lados En lugar de que la U Ojo Perdóname Gustavo La U con Córdoba Ya tiene cuánto ¿Tres meses? No pregúntate Desde julio ¿Cuántos partidos Tiene Córdoba? Mejor dicho Como dice el Ejal ¿Cuántos partidos? Y el equipo No juega a nada Y solamente Funciona por el corazón Y el empuje De los jugadores Lo que pasa es que No es fácil Dejar fuera A referentes Como Vargas y Fernández Y no puede jugar Con el corazón De Vargas Yo por lo que digo Yo por lo que digo Es una cosa O sea Si tú sacas a Raúl Fernández Con todos los méritos Que tiene En Patrick Zubzuc ¿No? Raúl 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 no ha hecho Mucho para que lo saquen Pero cuánto más Tiene que hacer Con lo profesional Que es Schuller Para que salga De la saga No es el que más errores Tiene en esa defensa ¿No? No se mide El imitado Es el piqué Pero bueno Lo que pasa es que Queda claro Además Le mete un Un bobo Eso sí Entre su limitación Porque nadie puede decir Yo no puedo decir Que es un chumpitazo Es limitado Lo de bobo Tiene usted razón Pero Le pone bobo Y se acerca La característica De los jugadores La U Garra Corazón Empuje Hasta ahí nomás Ahora eso que cuenta Patricio No necesita un técnico Que esté pidiendo A los jugadores Por favor Confía en mí Eso que cuenta Patricio Provocó Una situación Ahí Córdoba Con ellos dos Con Raúl Fernández Que incluso No iba a viajar Entiendo que ahora Se ha sido incluido Para estar en el partido Vamos a seguir con el tema Universitario Deportes Ahora quiero respetar la hora Luego de la pausa Ya sabes que Migralivia Es para los Molestos síntomas De dolor de cabeza Migrañoso Migralivia Es de laboratorios Medrock A Migralivia Encuentras en todas las farmacias En las grandes cadenas Del país Migralivia No usar si son sensibles Al ácido acetil salicílico Y a INES No usar en embarazo Y lactancia Precaución en menores De 12 años Los geriátricos Pueden ser más sensibles A efectos renales adversos Y efectos tóxicos Del salicilato No tomar por más de 5 días Salvo prescripción médica No es recomendable Usar por más de 7 días Puede causar daño Hepático y renal Evitar bebidas alcohólicas Son las 11 de la noche Con 3 minutos Y antes de irnos A la pausa Recuerda No olvides este nombre Porque cuando estés Con síntomas de gripe Peor refrío O sea Lagrimeo Estornudo Dolor de garganta Tienes un malestar tremendo No quieres salir de tu cama Salgrip Salgrip Es de Laboratorios Medro Cuenta con la garantía Y el respaldo de Medro Salgrip En todas las farmacias Y grandes cadenas del país Salgrip Precauciones y advertencias Evite dosis altas y prolongadas No es recomendable su uso Por más de 7 días Puede causar daño hepático o renal No manejar vehículos O maquinaria pesada Evite bebidas alcohólicas Pregúntele a su médico Antes de usar Si usted tiene enfermedad hepática Cardiaca o de la tiroides Hipertensión Diabetes Glaucoma Dificultad para orinar Problema respiratorio Como enfisema O bronquitis crónica Está tomando sedantes O tranquilizantes Antes de usar con otros medicamentos Y si está embarazada O dando de lactar Puede ocurrir excitabilidad Especialmente en niños Puede ocurrir somnolencia Volvemos Hasta una final Hasta una final O semifinal Y después una final Volvemos Aquí en EDN 11.5 Ya regresamos con Exitosa Deportes En el mes de octubre En el mes de octubre Se rinde devoción y culto A la sagrada imagen Del Cristo morado Con tu diario caribeña Colecciona un álbum único En el país Del Señor de los Milagros Treinta y dos láminas A todo color En fino papel cuché Con toda la información Detallada Y fotografías únicas Sobre la historia Del milagroso Cristo De Pachacamilla No te pierdas Coleccionalo con tu diario caribeña Álbum El Señor de los Milagros Tú y el mundo entero Podrán conectarse Y acceder A lo más completo en música Setentas Ochentas Noventas Y más Disfruta de la señal oficial de Z.LocanPop Encuéntranos en www.radioz.pe Z.LocanPop Señal oficial Online Radio La Calle Primera En bolero Salsa y criollismo ¿Qué te vas a equivocar? Vela Escucha La Calle Radio La Calle Noventa y seis punto uno La calle Ahí Una radio que nace en lo profundo de la patria Exitosa Nuestra señal se escucha En más de sesenta y cinco ciudades Y en Lima En los noventa y cinco punto cinco Exitosa Una marca Que lleva los colores de nuestra bandera Con periodistas Al servicio del pueblo Somos una plataforma informativa sólida Infórmate con Exitosa Perú Ciudad hermosa TACNA 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 Continuamos con ¡Exitosa Deportes! ¡Exitosa Deportes! ¡Exitosa Deportes! Solamente 51 para que llegue tu Carolina, mi Carolina, nuestra Carolina Mota, la sexóloga de Exitosa, la Radio del Perú. ¿Por qué tiene que hacer Alianza Lima para trepar, para recuperar esos puntos perdidos? No, los puntos perdidos no se recuperan, pues sobrino. Tienes razón usted. No se recupera. Como decía Tigre, métetele un par de cachetadas a este baboso, tarado, estúpido, animal, imbécil y que conste que no lo estoy insultando. Bueno, tiene razón. ¿Cómo hace Alianza para recuperar la confianza del hincha? Y tiene que Bengochea armar bien el equipo. Ya difícil pedirle a este señor que Alianza juegue de otra manera, porque él es el rey de las rotaciones. Ahí está. Cristal nos rotó. Poquísimo. Uno. ¿Qué le sirvió? Tiene dos títulos, Cristal, y es el mejor equipo, sin tantas rotaciones versus como Bengochea. Y otros que también, porque a mí no me gustan las rotaciones. Ahora, en Alianza volvieron a hablar del tema continuidad de Bengochea. Y bueno, se ha quedado en que si Campeón de Closura clasifica la Copa Libertadores, solo así se quedará. Y que además, Afonso todavía no renueva. No hay acuerdo económico todavía con Afonso, y lo mismo con Hover, que ya sabemos tiene el tema con Cristal y Godoy. Pero Afonso, ¿cuándo llegó? Afonso ha llegado a mitad de año. Claro, cuando salió el libro de pasos. ¿Y ha venido por seis meses? Agosto. Sí. Nada más. Nada más. Nada más, como él, que ha hecho un contrato así en la uno. Yo le voy a decir, Afonso no es un crack, ¿ok? Pero sabe, conoce su cuento. Sí, sí, sí. Conoce su cuento. Seis meses de contrato. La recibe, o sea, los fundamentos del nueve los tiene bien claros. ¿Cuántos goles tiene? Creo que tiene cuatro, ¿no? ¿Cinco? Cinco goles. Seis meses de contrato hizo. Ojo que, Afonso, hay varios, no uno, hay varios partidos en los que no ha arrancado de titular. Sí, es verdad. En los que no ha arrancado de titular. Por la rotación de tu entrenador. Por eso que Alianza está pensando y ya está muy cerca, dicen, de... 26 en el chico, Afonso. Danilo Carando. Mira. Buen delantero, ¿eh? Yo te digo una cosa. Yo lo he visto, Afonso. Mira que Bengocha lo ha... Y Bengocha no está dentro... Es su amigo también del barrio. Pero déjame decirte que, mira, se recoge de manera correcta, controla de manera acertada, devuelve con mucha eficiencia. Es un tipo que conoce. Es un tipo que conoce. Pero da para romper el chanchito por él? Porque está que pide mucho. A poco se puede volver loco, ¿eh? No sé. No sé cuánto está preparado. Lo que me dicen es que no hay acuerdo económico. Herrera, Herrera es todavía. Diez veces más jugador que... Ahora, si tú me dices entre Afonso y Carando, yo voy por Carando. Herrera, yo no he comparado a Herrera... No, pero yo estoy exponiendo algo más. Claro, los nueve de los grandes, algo así. Tienes razón. No sé si Afonso, no sé si Afonso con el equipo que tiene Sporting Cristal podría acercarse. Yo no creo que estaría lejos. Te estoy diciendo. No creo que estaría lejos. Más jugador incluso. Sornomás. No, 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 no. Que Afonso, Sornomás, lejos. Comparito, escúchame. Sornomás para que te devuelve un pase era terrible, era. Ahora, yo... Goleador. Yo lo he estado viendo. Goleador, sí. Yo lo he estado viendo. Yo lo he estado viendo y la verdad es que el tipo está... No lo conoce. Tiene, tiene... Conoce. La verdad es que conoce el puesto. Tiene horas de vuelo. Usted entiende que se recoge y que se tira por los costados. Oye, el nueve es nueve y tiene que hacer goles de su chamba, hacer goles. Está bien. Lo que pasa, por ejemplo, es Dennis en el agua hasta ahora como el técnico... Es técnico, puede, de refrigeradoras, televisores. Dennis tendría que meterlo en el área y esperar para los costados que le metan la pelota. Mira, me pasaron una estadística de alianza en octubre que dice que solamente ha sumado un punto de los últimos nueve en disputa, marcó solo un tanto en los últimos 180 minutos y dos a los últimos tres rivales que son el último y el penúltimo el acumulado. O sea, habla de que hay un problema en alianza. Pero para mí es por la culpa de Bengochea que le ha quitado la confianza a cada uno de los jugadores, o la mayoría, con esa de estar cambiando y cambiando. De la noche a la mañana desapareció Cachito, que venía una lesión. Ahora, ¿quién juega? Lemos. Entonces le viene la suspicacia. El especialista en tiro libre es Lemos. Pero Lemos no lo está haciendo mal. Lemos ha respondido. En pelotita parada. En pelotita. Eso no se puede negarlo. O sea, lo que se ve no se niega. Alianza empata con Boys uno a uno. Pierde con Municipal uno a cero. Pierde con Comerciantes Unidos uno a cero. Le gana Real Garcinazo uno a cero. Y le gana Unión Comercio por tres a uno. Pero este último encuentro que acabo de leer es del 21 de septiembre. Pegó dos derrotas consecutivas y después un empate. Con lo cual, mira la cantidad de puntos que ha perdido. Sí. Pero Lemos, me parece que de los extranjeros, y poniendo a Afonso en un escalón, varios escalones más arriba. Sin ser extraordinario. Sin ser extraordinario. Termina siendo mucho mejor que Tomás Costa. Ah, no. Es verdad. Lo ha superado. Y la pegada que tiene es muy, pero muy buena. ¿Sabes qué lo ha salvado? Muy, muy buena. Los tiros libres. Es perfecto. Eso lo ha salvado. Le pega muy bien. Hace que pase con Nota 13. Pero es un mejor extranjero que Costa. Contra Muni. Bueno, puede ser porque está haciendo goles. Contra Muni no arranca, Afonso. Contra Muni no arranca, Afonso. ¿Y los laterales quiénes son? Entra a los 56 minutos. En los laterales es el problema de Alianza. Sí. Otra vez, y no de ahora. Contra Comerciantes Unidos no arranca, Afonso. Ahí estaba que lesionado. Dos partidos. No estaba lesionado. Dos partidos no arranca, Afonso. Contra Real Garcilaso, donde Alianza juega de local. Vamos a ver qué nos dice el aplicativo. No arranca, Afonso. Tres partidos no arranca, Afonso. Ya, no arranca, Afonso, y no arranca, para mí, un buen jugador que lo pone de vez en cuando. Adrián Zen. Es el mejor. Bien, Adrián Zen. Y no lo pone. Para mí debería ser titular indiscutible. Indiscutible. Sí, viene bien. Y lo borró a Jani Opósito. Sí, claro. De manera horrible. Llegó a Afonso, a Hipósito. Pobre, a Hipósito. Pues solamente estoy escuchando disgustos que son los comentarios que ustedes lanzan porque es lo que reciben de la afición y por lo que es lo que se ve en la caña. Bueno, lo único que hay que bendecirlo ahí como del 2017 ahora es Leo Boutrún. Leo Boutrún, pero seguimos hablando de cuestiones individuales. No lanzamos una gran dilocuencia ante un jugador que se ha caracterizado por aportar al jugador, no solamente desde lo individual, sino a lo colectivo y que ha engrandecido al equipo. No, o sea, Alianza está diseminado. Yo creo que hasta Hover, que fue el mejor en gran parte del año, ha perdido nivel. Se ha contagiado a los demás. Le afectó, perdón, Oscar, el tema de que no lo llamaron a la selección. No lo llamaron y el tipo se afectó y se cayó. Sí, porque él se sentía fijo. Se sentía fijo en la selección y al final. Escúchame, no sé si fijo, pero sentía que había hecho todos los méritos para estar. Es más, a él comentaron de que iba a estar los méritos. No, pero tenía todos los méritos para estar. Ahora, que habría algo que no le gusta a Gareca, que lo debería decir porque si no... Para mí es convocable. En el tema deportivo, Hover merecía estar en la selección. Es convocable. Pero le llegó a Alianza el memorándum. Para mí, el nivel de Hover futbolísticamente no da para selección. No, no. No, en absoluto. No, en absoluto. Ahí sí discrepamos. Carcaterra es mejor que Hover. Carcaterra es mejor que Hover. Yo tampoco lo convoco a Carcaterra. Además que cumple funciones totalmente distintas. Pero a mí, escúchame, a mí Marco López me parece un buen jugador. Pero creo que en la balanza, Hover hizo mucho más para estar en la selección que Marco López. Por ahora. Hover hizo más para estar que cuando lo convocaron para la Copa América. Y está bien que Marco López esté en la selección porque le va a ayudar, suma minutos y todo. Pero yo no estoy hablando de Marco López. No, pero te pongo un ejemplo. Es que, o sea, yo no estoy diciendo, debieron llamar a fulano en vez de a Mengano. Yo estoy hablando simplemente del nivel. ¿Tú crees que no tiene la selección? Para mí no. Para mí no. Ahora, lo que pasa es que te estás quedando con la fotografía de ahorita, pero antes. No, hermano. Después de Costa. Hermano, desorden Fútbol Club. Pero escúchame, después de Costa, después de Costa, debe ser el jugador. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Uh, la perdí! ¡Uh, la perdí! Por favor. Mira, después de Costa debe ser el jugador, Hover, que más traslada, que más transita. Sí. Que mejor va por las bandas. Que corre, que pregunta. Y que te ha jugado de falso nueve. Tiene gol. Se puede acomodar, tiene gol, buena pegada. Ahora, yo prefiero un jugador atrevido en cara ahora, uno que toque para el costadito, para atrás, sino en cara. Totalmente. Esa ha sido la característica de los jugadores de Perú en el partido con Estados Unidos. Cero atrevimiento, poca rebeldía, miedo, pase, asegurito y nada para adelante. Pero no, pero estabas hablando con un equipo que no se comportaba como tal porque tenía seis cambios, Oscar. No, pero Polo, por ejemplo, pese a ser suplente, fue el que más se encaró, se atrevió, buscó siempre la individual. Los demás hacían la simple. Pero, Oscar, en función de un equipo débil, un equipo... A ver, no nos vemos en Estados Unidos y hablo de ese juvenil. Había que atreverse, y esa es la crítica para el equipo en general, que se atrevió poco y Loyola, por ejemplo, que acá en el campeonato local siempre lo vemos pasar, encarar, se chupó. Ahora, Alianza, tú, por ejemplo, encuentras en un instante, no en la continuidad del partido, en un instante está con las luces prendidas, como dicen algunos, este muchacho Quevedo. Y Quevedo drible a uno, drible a dos, y el hecho de que tú tengas habilidad no quiere decir que seas un buen jugador. Ese es un tipo que tiene condiciones, pero que si la pones al servicio del equipo, vas a mejorar tú y va a mejorar el equipo. ¿Para qué está el técnico? ¿Para qué? Yo le doy la razón a Alejandro Gómez. Porque así comenzó Neymar y salvando las distancias de millones, de millones en Saturno. Pero poco a poco fue entendiendo que no podía jugar para Neymar Fútbol Club. Claro, la primera crítica para, o lo que debe mejorar Quevedo es, hay zonas del campo donde hay que tocar simple, donde hay que descargar, no hay que hacer la individual. Tiene que saber jugar sin pelota. Y además también le falta terminar bien las jugadas, de repente meter mejores centros. Él normalmente hace la individual y descarga. Si no tiene la pelota, el tipo está estático. Claro, pero escúchame, una jugada individual o un lujo, entre comillas, en la mitad de la cancha, no, pues, tiene que ser arriba, en la zona caliente, ahí, donde engancha, sacas a uno y puedes dejar al nueve solito frente al arquero. Ahora, paradójicamente, hizo cuatro goles y eso le mató la vida. Sí. Le mató la vida. Porque ya los coleguitas le decían centrales todos los días, su papá, su mamá, etc. Ah, bueno, metió los cuatro goles. Claro. El tema es que, el tema es si él se lo cree, el tema es si él se lo cree. Mete cuatro goles en Arechica. El tema es que eso le hizo daño, ¿no? El tema es si él se lo cree. No, pero un partido hizo cuatro goles. Claro. Es como alguien, es como alguien dijo, alguien dijo en el partido Perú-Estados Unidos, la jerarquía de Flores para convertir el gol. Oye, hermano, si estás a 20 centímetros de la línea del gol. ¿Así dijeron? Sí. Qué abuso. La jerarquía de Flores apareció. Por favor, o sea. No, pero hay bloopers que hemos visto, ¿ah? Hasta ahora. Pero necesita jerarquía para meter el gol de Flores que le metes todo bien. Necesita jerarquía. Yo te pregunto. Con más de 40 años de periodismo. A mí me gusta sustentarme porque yo me dirijo al público. O sea, para que... ¿Te acuerdas del boliviano? San no sé qué que le puse. Gustiniano. San Gustiniano. Solo. Y un jugador tan burro. Estaba solo. Faltaban tres minutos y vi a algunos compañeros de ovación que se pusieron pálidos. No había arquero. Casi no se había ido a comprar. La vimos adentro todos. Solito y la tiró por encima. No, ese fue el brujo. Fue el brujo. El brujo de Gareca. Entonces se ha visto eso. Ok, pero para meterla necesita jerarquía. Pero un jugador de jerarquía y calidad la hace. Por lo menos calidad. Hermanito. Con calidad. Un jugador la tiene que meter. Ah, entonces. Si no la... Pero no... O sea, hay que utilizar... O sea, los términos hay que aplicarlos en cuanto se lo merecen. Está bien. O sea, es un jugador de fútbol profesional. Pero no me vengas a decir que la jerarquía de flores. Bueno, cada uno se responsabiliza de lo que dice. Yo solamente estoy diciendo que a veces los periodistas se nos va a la lancha y utilizamos calificativos que no van con la realidad. Y eso es lo que termina inflando y haciéndole daño. Y yo hacía alusión al tema de Quevedo. De los cuatro goles que convierte. Como en esos cuatro goles que convierte. Si es que no me equivoco. Si no son los cuatro, tres son en área chica. Sí, tres en área chica. Está bien. Que llega bien acompañando a las jugadas. Pero cuatro goles en un partido. Sí, totalmente. Uno más y lo alcanza Perico León. Que hizo un día en un partido. Pero los cinco goles de cabeza. Pero señor, señor, yo he leído en su Twitter que ha tenido el atrevimiento de hacer una similitud entre Gareca y Marcos Calderón. Uy, tema caliente. Y ahora me metes tú a Pedro, Pablo, Perico, León García. Se incendia la mesa. No, pero a ver, a ver, a ver. Se incendia la mesa. Ahora sí. Señor Navarro, yo no sé si eso salió. ¿Te acuerdas cómo salió Perico? Yo no sé si eso salió de usted, pero el Twitter es algo personal, personalísimo. Pero es una red social, es pública. Correcto. Yo lo leo a usted. Pero es personal. Godo se le jale. Por eso. Pero es personal. Ahí nadie me... ¿A qué voy? Usted lo escribe. Ayer yo hice mi punto de vista. Entonces el señor Hinojosa, que es el productor que se mata toda la noche por pensar qué va a hacer. Se quiera y se jala los cabellos. Yo le pinché el globo porque a mí, cuando compararon, dijo, ¿cómo vas a comparar, Oscar, cómo vas a comparar un muerto con un vivo? Yo no he comparado. No, no, te estoy preguntando. No, no, pero... Y eso es lo que fue ayer. Compararon. Pero tú no... Compararon, dice, la trayectoria de Marco Calderón, que ya murió el año 88. Pero el hecho que... Bueno, Marco Calderón es el campeón de América. Pero el hecho que hayan muerto no quiere decir que no puedes compararlo con un vivo. Pero ¿cómo? ¿Qué te va a responder ya el señor? No, no. No seas malo. No, no, no. De delegado, lo que dejó. Lo que dejó, compararon el número de partidos. El número de partidos y a ver quién deja manejado que el otro y ya está. Y por eso he puesto ahora. Porque la gente... Es como cuando... Yo no tengo nada personal. Yo te digo, para ti, ¿cuál fue el mejor periodista? ¿O cuál es el mejor periodista? ¿O cuál fue el mejor periodista de Portillo? Para ti es Pocho. ¿No es cierto? No, no, no. Cuidado que ya sé dónde vas. No, 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 no. Cuidado, Dios. Yo soy alma blanca. No, no, no. Yo soy alma blanca. Usted va a decir Pocho. Entonces yo digo, ¿cómo vas a decir Pocho si Pocho está muerto? No puede ser, ¿no es cierto? No, eso es otra cosa. Pero lógico. Ya sé usted por dónde va. No, no, no. Pero yo soy una persona... Contigo nunca. Ya, yo soy una persona agradecida. Porque mi historia de febrero del 71 conversó con Tito Navarro. Y por ahí no era mi cuento. Usted me conoce a mí. Ya, por eso te digo. O jamás le voy a dar por la maleta. Por eso le digo, para que la gente sepa. ¿Y cómo no va a estar agradecido? No está bien. ¿A quién te da la oportunidad? Yo no también. Febrero del año 71. Está bien. Cuando le dije, señor, puedo ir, porque fue el sábado que me acepto. Me aceptó, subí y Trujillano dice, Alejandro Gómez, mi compañero de la universidad. Y a los cinco segundos ya habrá Tito Navarro, tu padre, del popular 8x4. 8x5, 8x5. Ya tú sabes a qué se refiere. Ok, yo lo sé. Ahora, yo no soy partidario de eso de que llegó al partido número 50, Ricardo Gareco, ta, ta, ta. Recurso periodístico. No es todo. O sea, mira, digamos la verdad, tenemos que vender hoy. Y hay cosas que dicen, ¿no? Para que estén las tablas de goleadores y demás. Mira, no se trata de mentir, pero hay cosas a las que le tienes que poner color y nada más. Es un recurso periodístico. Decir otras cosas es mentira. Es decir, no, pero la importancia. No, es un recurso periodístico. Buscas una cuestión. Yo creo que se evalúa el técnico al final de su contrato. Ahí vamos a ver realmente el balance general. Puedo compararlo, pues, con... Pero ya terminó su contrato, Garec, este es un nuevo contrato. Claro. El balance es después el mundial. Y Marcos Calderón, ¿qué contrato va a firmar? Ese es el tema. Una chiquita antes que me olvidé de Cristal. En Cristal le están buscando arquero, ¿ah? Ya ves. Están buscando arquero. Central también. Central también, muchachos. En el arquero tienen un nombre ya, un resaltador. Alejandro Duarte. Ya. No está jugando en México. Está en México y no tapa. Necesita continuidad. En Cristal lo ven como muy buena opción. Así que está ahí. Duarte era de... De San Martín. San Martín. Sí, San Martín. Alejandro Duarte. Un buen arquero, pero otro bueno es el de Munia. Riva de Neira. Riva de Neira. Riva de Neira. Caico. Caico Riva de Neira. Que dicen malianza, ¿no? Hablando de Caico. Tiene talla. Tiene talla. Me encontré con la viuda de Caico, la señora Meri. Ah, sí. Está hermosa, Meri. Ya, pues. Está hermosa. Señor. Señor. ¿Está bien, pues? Uy, uy, uy. Pero usted ha tenido problemas. Ya. ¿Así? Sí. Ah, tiene antecedentes. Uy, uy, uy. Hay historial. Con todos los años de experiencia. No sé. No sé. No sé. No sé. Me le cae la baña. Ya. Me pone la pelotita. Si se hablara cada viajecito para Copa Libertadores. Qué buena. Usted ya ha tenido problemas. Usted ha tenido problemas. Y no problemas, problemas. Claro. O sea. Escúcheme, escúcheme. Usted ya cambiaba de historia desde el avión. Desde el avión. Escúcheme. Ahí, ya y tan, tan. La fila era de a tres. Y yo sé. Hablamos. Escoge. Hablamos. Migra libia. Hablamos de viajecitos. Hablamos de viajecitos. Y el que no la debe, no la teme, señor. Derecho a defensa, el tigre. El que no la debe, no la teme. Y tiene razón el señor Godos cuando le dice que ya basta. Ya, por favor. No, pues, por eso. Ya tiene más de 50 años. A ver si ya es carmita también. No se puede. Como dice. Si no molesta, ¿no ha gustado? No se va a pasar haciendo daño a la gente. Si no molesta, ¿no? No me acuerdo. Yo me acuerdo. Toda la vida no se va a pasar haciendo daño a la gente. Toda acción tiene una consecuencia, señor Navarro. Navarro y Hernández por su santa madrecita. Tiene una reacción. A la camita. A la camita. Y el que está a la derecha también, que no sea culero. Porque ya viene toda la noche. Viene Chino. Yo me porto bien. ¿Todo dónde viene Chino? Yo no sé dónde está durmiendo. Yo me porto bien. No sé dónde está durmiendo. Que viene Chinito. Yo me porto bien. Con gel. Sí. Gracias a mi barbero. Si estamos en otro Laredo, también los domingos que estamos en otra chamba, también llega igualito. Mirá, sí, calado. Solo mi oficio. Solo mi oficio. No, no, no. Sí, Dios. La verdad que sí, la viuda, yo... No, no, no. Es decir, me refiero a que he estado... Usted es un incendio. Pero una dama, una dama... Pero hermosa. Una dama que se mantiene un saludo. Escúchame. Porque ella sabe... La señora Mary... Incha muerte, Caico González. Está bien, pero... Está bien, pero yo... De que le escriben, de que le escriben. Yo he construido, creo yo, una linda amistad con la señora Mary, la viuda de Caico González. Ah, ya, ya. He bailado con la señora Mary en la casa de Armando Lujo, por favor. Tú cuando bailas eres pulero, eres. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Todo no es guataneca y consul. Todo no se mete la pierna. Yo te conozco como eres. Todo no es guataneca y consul. Merenga pambichao. Es decir, pero... Lo que pasa es que la vi y me presentó... Como la madre. Porque yo no conocía a su hija. Y su hija es alta, como Caico. Sí, sí. Y nos despedimos. Lamentablemente, el patito ya se había ido, si no... Estuvimos... ¿Qué tengo que ver yo, señor? ¿Por qué se echa grasa conmigo? Estuvimos en el matrimonio, me acuerdo, del Lalo Archimbó. Y García. El gran tío, el Lalo. Es decir, fue una... La Lalo. Todo ese grupo, todo ese grupo y bailé toda la noche. Y bailé toda la noche. Muy bien, me acuerdo. Estaba el desaparecido Pepe Carrió. Y yo le he dicho algo a usted. La voz de la emoción. Yo no le digo nada, absolutamente. Lo que le digo es que... Incabet.p le va a cambiar el fin de semana. Les tengo un notición. Incabet tiene una increíble promoción para todos nuestros oyentes. Oscar. Por supuesto. Ya saben, tienen que ingresar a www.incabet.p, escriben en el link a chat y preguntan por el bono TIGRILLO. Claro que sí. Que te damos 50% extra. 50. Y si no tienes cuenta, no hay problema. Regístrate en la web con el código TIGRILLO y llévate un bono de 30 soles gratis. Pero además, como dice Nicolás, duplica tu primer depósito hasta por 400 soles. Apuesta en internet. Gracias a Incabet.p, la emoción de ganar. Arr, 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 arr. Ejálico. Ejálico, Ejálico. Definitivamente. ¡Migralivia! 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 No usar si son sensibles al ácido acetil salicílico y a INES. No usar en embarazo y lactancia. Precaución en menores de 12 años. Los geriátricos pueden ser más sensibles a efectos renales adversos y efectos tóxicos del salicilato. No tomar por más de 5 días, salvo prescripción médica. No es recomendable usar por más de 7 días. Puede causar daño hepático y renal. Evitar bebidas alcohólicas. 11 de la noche con 31 minutos. Esto es exitosa la radio del Perú. Esto es IDN en compañía de Gustavo Peralta, de Oscar Paz, de Jan Rodríguez, de Lejaldir Godos Cáceres. Estamos con Diego Magallanes y el patito hinojosa. ¿Has cerrado los ojos para acordarte mi nombre? No. ¿Has hecho para acordarte mi nombre? Tantas historias y tantas cosas. Es la primera vez que el productor va a insultar a alguien. ¿Qué te has creído tú, oye? Es que lo que pasa es que a ese me equivoco y te digo inostrosa y se molesta tu familia. Uy, uy, uy. Hermanito. La última media hora, ya que mañana es el Día del Periodista Deportivo. No, no, mañana no es señor. No, pero mañana hay un ágape. Tonto no lo soy. Tonto no lo soy. Es el 20. Es el 20, pero es un ágape también. Y mañana no vas a venir porque tienes que saludar a otra señora, seguro. Que tú saludas a todas. Entonces, la última media hora es qué hacen los periodistas deportivos o cuáles son las anécdotas en el extranjero, en cada viajecito. ¿Empezamos por el último viaje tuyo? ¿Ah? ¿El mío? Sí. Empezamos. No tengo ningún problema. Empezamos con Baires. Y también Baires. La ciudad de la furia. No tengo ningún problema. Los caballeros no. ¿Quiénes son los destinatarios de las camisas del Ibero? ¿No? Los regalos esos, porque eran ocho camisas y al callado llegó solo una. O el WhatsApp en vivo. Once de la noche con 33 minutos. Hora de acuchillamiento en EDN. Esto va a estar bueno. Y cuando estés... Me acaba de llegar un mensaje. Discúlpame. Discúlpame. Escucha, escucha, escucha. La de nuevo estornudo. Los viajes de Peralta a Arequipa. No, Arequipa. ¿Qué tal? Yo no miento. Acá está. ¿Has escuchado o no? Yo a Arequipa no voy a hacer. Los viajes de Peralta a Arequipa. Ah, sí. Y a Naguara, corazón. No, no, no. Acá está. Yo a Arequipa no voy el... Te esperamos, Gustavo. 2002. Bueno, cuando usted esté con lagrimeo, estornudos, dolor de cuerpo, no porque lo hayan paleado como hacen los de EDN, si no esté con gripe o refrío, no se olvide de este nombre. Sal Grip. Sal Grip para los síntomas de la gripe y el refrío. Sal Grip cuenta con el respaldo, la garantía de laboratorios Medrock. Sal Grip en todas las farmacias en las grandes cadenas del país. Sal Grip. Precauciones y advertencias. Evite dosis altas y prolongadas. No es recomendable su uso por más de siete días. Puede causar daño hepático o renal. No manejar vehículos o maquinaria pesada. Evite bebidas alcohólicas. Pregúntele a su médico antes de usar si usted tiene enfermedad hepática, cardíaca o de la tiroides. Hipertensión, diabetes, glaucoma, dificultad para orinar, problema respiratorio como enfisema o bronquitis crónica. Está tomando sedantes o tranquilizantes antes de usar con otros medicamentos. Y si está embarazada o dando de lactar. Puede ocurrir excitabilidad especialmente en niños. Puede ocurrir somnolencia. Atención. Hay un colega. Atención. Más detalles del viaje de Gustavo Peralta. 2017. Dicen que dejó huella y una semilla. No. Acá está. No, no, no. Volvemos. Ya volvemos. Acá ha puesto Venezuela. Ha dejado una semilla en la campiña. Ojo. Y le voy a contar la historia de un colega que decía. ¿Cómo topo y yo? A la camita. A la camita. Volvemos en IDIGEN. Ya regresamos con Exitosa Deportes. Les prometo que desde ahora las noches serán otra cosa. Tendremos mucha información. Pero sobre todo el análisis más incisivo de todo aquello que cambia el destino de nuestro país. De lunes a viernes. De 8 a 10 de la noche. Exitosa Perú. Al pie de la cordillera de los Andes emerge la ciudad de las iglesias. Ayacucho. Ayacucho. Arquitectura señorial. Arte y nobleza. Centro del arte popular y artesanía del Perú. Bellos retablos tallados en madera. Y bañados en pan de oro. Epicentro de la libertad de América. En la épica batalla de la independencia. Un pasado histórico. Una tradición aún vigente y atractiva. Eso es Ayacucho. Exitosa por su gente. Ayacucho. Exitosa. Te informa con la verdad. En la calle está la mejor salsa, los mejores boleros y nuestra música criolla. Escúchanos donde tú vayas, donde te encuentres. A través de nuestro aplicativo para tu celular. Ajá. Sí. Es eso. Excelente. Ahora sí. Vacílate con la calle. Que te vas a equivocar. Continuamos con ¡Exitosa Deportes! Atención. Atención. Al conductor. Que se acerque a la puerta 4. Que ha tenido una historia en Arequipa. Que se ha pedido a Peralta. Por favor. Que se acerque a Yanaguara. Que tiene un hinchaje. Un hinchaje. Les he cerrado el micro a todos para que me dejen hablar. Todos están con el micro cerrado. Por si acaso. Atención. Al Tigrillo. Que le gusta meter letra en los aviones. También. Por si acaso. Lo estamos chequeando. Deja nomás. En Brasil. En Brasil. En Brasil. En Brasil. Pide que me cierren el micro. Pide que me cierre el suco. Por favor. Vas a sudar el frío. Brasil. No hablen de Brasil. Por favor. Yo cuando me voy de viaje. Voy al baño. Hago mi videollamada antes de dormir. Tranquilito. Yo hice una videollamada. Y el señor Carlos Alberto es testigo. Sí, sí. ¿No? ¿La disfrutaste o no, Carlos Alberto? Una falta de respeto. Pero yo te llamé. ¿Cómo? Mira, mira. ¿Cómo vas a llamar? Hay recreación. En principio, llama. Nunca me he llamado por videollamada. ¿Ok? Nunca. Va a haber que retroceder en el tiempo. Eso había habido un patito. Y así. Y en eso. El teléfono tenía. O sea, si ya está por videollamada. No, ¿pa' qué necesita el video arriba? Dios mío. ¿Pa' qué necesita la cámara arriba si ya está por videollamada? Dios mío. Ah, su madre. La mala crianza total. ¿Pero qué? ¿Pero por qué mala crianza? Ah, no, no. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo no tengo la culpa. Tú dijiste tanto. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. No tengo la culpa. De tus miserias. ¿Cómo voy a hablar? A ver, señor Oscar Paz también no puede pasar piola, ¿no? No, no, no. Yo sé que a él le gusta ver ESPN2. Bueno, bueno, sí. Tú has sido concurrente, ¿no? Sí, muy buena información. La pregunta es qué hacen los periodistas. Muy buena producción. ¿Qué hacen los periodistas? Por ejemplo, yo... Déjame decirte. Sí. Déjame decirte que... Pero la verdad, dime. Las mejores experiencias con los colegas se llevan a cabo en el extranjero. Sí. Porque, en principio, mira, sea, por lo menos en lo personal, ha sucedido con periodistas de los cuales tenías un concepto. Ah, sí. Sin que lo hayas tratado antes. Sí, sí, sí. Tenías un concepto, porque el ser humano es así, pues, ¿no? Sí, claro. Prejuicioso a veces. Y, sin embargo, en la convivencia terminas cosechando o sembrando amistades muy simpáticas, muy simpáticas, y ha pasado en diferentes viajes, ¿no es cierto? Y eso es lo que más valoro yo, ¿no? El hecho de conseguir nuevas amistades que pueden ser dentro del rubro o fuera del rubro... No te pongas tan serio, porque hemos recibido quejas de los nightclubs de Rusia, que dicen que ya no hay consumo porque ya no hay peruanos, dicen. En Xochitl, los nightclubs... ¡Ah! ¡Uno entraba y parecía el Emanuel! Me dijeron una de señor Patricio. ¿No había? Me han dicho una de señor Patricio, pero después... Es tan fuerte que me han dicho, mejor no la digas. No, 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 no quiero provocar nada. Mr. Duck en acción. Sin pica-pica, uno, uno, uno tiene una conducta chave. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahí está! ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! ¿Conoce la ciudad? ¿Conoce la ciudad? ¡La fulera del día es... Ahora te toca a ti. A mí, a mí, mis amigos, mis amigos me pueden golpear. Yo jamás les responderé. Muchas gracias. Nada más digo eso. A partir de ahora vamos a chancar a la U. El que está pasando... ¡Cosulero, pochimoso ese! Yo sé quién es. Yo sé quién es. Te voy a desenmascarar. Te voy a desenmascarar. El que está pasando, Piola, es... Oscar Paz, por si acaso. No, no, él es hincha de ESPN, me han dicho. Es hincha de ESPN y del fútbol femenino. Iba a decir lo mismo. Del fútbol femenino. Y le encanta... Y el que está en un silencio sepulcar es el Ejaldir Góz, porque no quiere que le toquen para ese lado. No, no, ya me dijiste que no lo voy a tocar porque es una Coca-Cola de dos litros. No, no, no. No, no, no. Es una cosa impresionante. No, no, no. Simplemente quiero decirles que ustedes, ustedes, con mucho cariño y respeto y nojosa y toda su mancha son unos niños de pecho a mi lado. Mira, todos juntos, todos juntos, somos unos niños de pecho a tu lado. ¿Quién entrevistó al único periodista que entrevistó a la chicholita? Ahí está, ahí está. A eso quería llegar yo. Me mostró las teteras y ya... ¿Quién? A ver, ¿quién de ustedes? ¿Quién? El Ejaldir. Tío, tío. Tío, peléme. Está con Irina grande. Está colgado. Está colgado. ¿Qué, la colgaste? No, está. No, si ya la colgaste a la chicholita, ya está en otro nivel. Es otro nivel. Pero, ¿qué pasó en el ascensor? Yo quiero saber qué pasó en el ascensor. Por eso, los he dejado correr y correr y correr. Todos trabajan en la compañía. Son puro Boca Juniors. No, trabajan, son eléctricos. ¿Quién fue este pechito? El único peruano en el mundo de esta parte que entrevistó a la chicholita. Y no solo entrevistaste, sino también te ganaste. Ahora entrevistas a Irina grande. Doce. Doce preguntas de la última. Y la última fue. Esa idea, ese mensaje de mostrar un pecho, me agarra la cara. Ahí están las imágenes. Yo no voy a inventar. Yo no sueño. Está que la busquen. Y además ya no es un horario. Ya estamos delante de protección. Ya se puede. Y me dijo, para ti las dos, me dijo. Se bajó el vestido y mostró las dos. Y ojo, siendo ella parlamentaria o diputada o congresista, no hice ninguna pregunta. No le hice ninguna pregunta. Siendo ella un artista porno. Ninguna pregunta. Mal intención. Nada. Nada. Porque había que tener cuidado. Las intenciones las tenías escondidas. Y la entrevista, antes la había hecho al de Brasil en su estudio. Y a mí me llevó a su departamento. Ah, bueno. Ah, bueno. Todo eso está registrado. Suficiente. Por eso siguen ustedes con sus historias. Pero cuente. Con todo respeto. Música. Estoy tratando de encontrar la palabra para no ser grosero. Perú campeón. Ese ritmo que repite la afición. Perú campeón. Señores, yo soy un tipo humilde, aunque no lo crean. No. Lo sé, Cristo. Yo solamente que sé. Yo solo, yo lo solo sé. Con esa vaina no va a ser humilde. También usted puede decir. Ya me han dicho ya. Yo solo sé que la chicholina dijo, contigo Perú. Perú campeón. Usted dígame sí o no nomás. Perú campeón o no. Perú ha campeonado varias veces. Campeón del año 75 de la Copa América, etcétera, etcétera. Así que ahorita con San Ricardo hemos ido al Mundial. O sea, es que no hay que preocuparse de eso. Ahora sigan, sigan nomás ustedes. No, ya nos mató a todos. La chawanile. Ah, ya. Yo que le iba a apostar. Es que la veneca en la esquina. Los dos que están lloriqueando por un beso a las 5 de la mañana y el señor Alejandro Gosa está todo con la chicholina. Es otro nivel, pues. No, yo le agradezco a Dios. Vaya a ocuparse de sus problemas en equipa. Porque yo le agradezco a Dios porque ese día entrevisté a Pelé en O Globo. Ese día entrevisté a Zico. El mismo día. Y me faltaba Riveliño. El mismo día. El mismo día que lo que pasa es que en el centro de prensa están todos los países del mundo y todos los periodistas. Y por eso, bueno, se hizo. Miki los piló sin que pueda descansar. Hay que buscar una nota distinta porque caen espacios. En los mundiales se buscó la nota y la chicholina dijo, vengan, su secretaria, vengan en julio, cuando había terminado, en agosto, que había terminado el mundial. Y yo, bueno, pero tienes esta entrevista, me voy a O Globo, entrevista a Pelé. Y el cuadro de comisiones decía, a las cuatro de la tarde, la chicholina. Y los periodistas... Ahí está. Ahí está. Y con el número de la suerte. No, pero eso tiene que correr la cinta, puede decir, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No pongan el video, ¿ah? Mira esa cara. No, no, no. La mirada, la mirada. El rito de costado, mira. Mira, mira cómo agarra el micrófono. Como si fuera una taza de té con dos... A Guillermo Larroza no lo trata así. Eso no es mentira, pues, amiguito. Ahí está el registro. Yo quiero saber qué pasó en el ascensor. Ahí está el registro. Mira. No, mira cómo se ríe. Don Alejandro sabe qué pasó en el ascensor. Nada más. No, lo que pasa es que estaba mirando, ahí está el papel de las preguntas. Ya. ¿Y en el ascensor qué pasó, tío? Ahí está. Esa pregunta ni se pregunta. Avanza Perú. Ahí dice... Mira, mira. Ya están en plan ya... No avances más porque ya... Oh, sí, sí, sí. Se convierten en éxitos con tres X. Ahí dice Lucho Yola. Pero está bien, mi hermano, Lucho Yola. Mira. Uy, uy, uy. A qué cinturita. Delgadita, sequita. Se quita. Ya viene. Audio, audio. Los cinco de de Furia. Audio. Genaro no pagó por el audio, por eso no hay. No, ya, no. No, ya, no. No, ya, no. No, ya, no. No, ya, no, ya, no. Figurita. Figurita. Figurita, franco, franco. Ah. Figurita. Sí. Ah. Usted es un irrespetoso. Se quita, se quita. Por ejemplo. Es otro nivel. Después se quita, pero se quita el vestido, digo. En fin. Ahí está, mi tío L. Cuarenta minutos. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado. Oscar está como loco. Se viene. Oscar se relamea. Wow. Demasiado, ah. Por favor. Sí. No, ya. No tengo nada que hacer. De la mañana en la Avenida Arequipa, ahí en Lince, están pidiendo besos en el taxi. Por Dios. Por Dios. Que acompañan a la casa, dejan en la puerta para que otro se lleve el pan. Ah, su madre. Me están escribiendo de casa. ¿Ah, sí? Carlitos. Carlitos. Te viene directo. Estoy escuchando, dice. Yo también. Podemos ir a comer, Carlitos, porque ya me botaron. Hoy día todo id y él duerme en el mismo cuarto. No, y está quemando algunas fregueras contra Oscar también aquí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Ya sé que... Dice que le encanta la chica del Switcher, dicen. A ver. Dejemos a la chicholina un ratito, por favor. Se canso. Ah, ya sé quién es ella. En imágenes ella se... Vas a ver, no más, vas a ver. ¿Se descubre en imágenes? Claro. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, uy, uy. No, pero solamente tiene que adelantar. Yo no había visto. Oscar, colega, que pasen esa paga. De una vez, ya son las 12, ya vamos. Jan, Jan está esperando ese momento. Que sí le digo. ¡Ya, dice Jan, ya dice Jan! ¡Jan, Jan, Jan, Jan! Dos Jan, dos Jan. Les adelanto que es hincha de Sport Boys. Oh. Ah, bueno, ah, bueno. Qué buena, qué elegante, ¿ah? Qué elegante. Fina, fina, fina. Qué elegante. Pueden poner dos Jan, por favor. No, pon las nuevas también, de una vez. Ok, no, no dice que no aparece. Dos Jan, Jan. No tenés tú y es. Está censurada la parte en la que se descubre. Esa fue la última parte. La chichón. Sí, no, entonces, yo, con todo respeto, voy a arreglar sus problemas Arequipa, señor. Que me siguen escribiendo. ¿Quién fue el camarógrafo? ¿Quién fue el camarógrafo? Ay, ahorita recuerdo, ahorita recuerdo. En Italia tiene que haber ido. No, no, es peruano. Por eso, en Italia, pero fue el camarógrafo de Panamericana, ¿era o...? No, no, no. ¿Del 13 era, no? Del 13, claro. Bueno, ahorita me acuerdo. Ok, listo. Ya no tiene, no sacó el camarógrafo. Manuel Facio. Yo le decía Manuele, porque el apellido es italiano. Italiano. Manuel Facio le decía. Ok. 11 con 49 minutos, no me ha complacido el productor, no me ha complacido el productor, lamentablemente. ¿Qué te tengo que complacer? No, no, no. Seré de tus amistades que van a tus viajes, para que te complazcan. No, 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 no. Tranquilo. Tranquilo. Nunca voy a viajar contigo. ¿O quieres que yo te complazca, porque tú sabes que cuándo va a aparecer los bares? Te podré encontrar en un viaje. Te podré encontrar en un viaje. En fin. A ver, son las 11 de la noche con 50 minutos. 50 minutos, el día sábado, arranca toda la fecha. Mañana en realidad, ¿no? Ah, mañana, mañana. Huancayo y Acucho. Ojo que Acucho está segundo, tiene 14 puntos. Si mañana le gana a Huancayo, se va a 17 y es puntero absoluto. Pero lo importante para Acucho es el acumulado. Claro, claro. Pero está emocionado, ¿sabes? Con su nueva cancha, ahí va, el equipo ha mejorado. Y mañana se juega un buen partido ante Huancayo. Yo creo que el que se puede ir para Habana es Rosario. Yo creo, yo lo dije el otro día, Rosario para mí es candidato. Una chiquita de Rosario, hoy llegó gente de la gremiación a Huaraz. Mañana van a ver si les pagan, si no, se regresan a Lima. Así que mañana es la cosa. Mañana. Pero esto es que le pague la televisión. No, la federación no le quiere dar la plata también. No, no, pero la televisión pierde un partido. Tiene 41 puntos Rosario en el acumulado. O sea, Rosario no está en la lista de los que ha recibido la plata. Y los jugadores están molestos porque un delegado creo que ha dicho que tiene los vouchers de los pagos de los jugadores hasta septiembre. Falso. Escúchame, el delegado después de Rosario tiene una... Frescura, frescura para hablar y defender al club que no paga, incumple. Lo del Salomón Lima dijo que fue un error administrativo involuntario. Como 20 veces Oscar rebotó el cheque. Así es, está bien que chambés en un lugar. Pero si vas a hablar de esto mejor quédate callado porque quedas mal, compadre. Madre, por favor. 11 de la noche con 51 minutos. Estamos con Gino Pomar, colega, periodista. Colega, sí. Gino Pomar, que trabaja en Ovación. Años con su programa. Que es socio del Club Centro Deportivo Municipal. Y nos hemos enterado que Gino estaría candidateando a la presidencia del Club Centro Deportivo Municipal. Hay un grupo de socios. Él nos contará que se van a reunir. Esta información la lanzamos hoy día en la mañana. Si es que no me... Sí, hoy día en la mañana. Y este grupo de socios donde está Samuel Astudillo, quien ha sido presidente. El señor Manuel Soavi, que también ha sido presidente. Curiosamente, los dos presidentes que ascendieron a Municipal cuando estuvieron en malos momentos. Y nos informan que Gino estaría candidateando a la presidencia. Gino Pomar en IDN. Gino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hace despierto a esta hora, hermano? Buenas noches. Citosa. Hola, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Muy bien. Primero que sí, efectivamente. Me agarraron ya entre sueños. Un gusto siempre conversar con los amigos. A ver, Gino, nos han pasado, estamos con el escaldedad, con Gustavo y con Óscar. Nos han pasado el dato, el tufo, que estarías candidateando a la presidencia del Club Centro Deportivo Municipal. Bueno, yo creo que la pregunta para cualquier hincha del Deportivo Municipal es... Le cae como anillo al dedo, ¿no? Porque qué hincha del Municipal, qué socio del Municipal, para ser más precisos, no quisiera candidatear por el club que tanto quiere. Entonces, esta es una pregunta que cualquier socio te va a decir que sí. Pero bueno, todo está en conversaciones, falta más de un mes para las elecciones. Hay candidatos interesantes, hay personas del Municipal que quieren postular también. Ha mencionado a Moisés, está Moisés Ackerman, Manuel Soavi, Samuel Asturillo. Pero hay una serie de personas que ya han sido presidentes o vicepresidentes y que tienen larga experiencia. Yo he sido directivo en Municipal y jefe de prensa en un par de oportunidades. Y bueno, hace poco también asumí, pero solamente duré tres días en el cargo. Algo para conversar también, algo para contarle a los colegas, porque me siguen llamando pensando que yo estoy como jefe de prensa. Y no, mi vuelta fue en tres días. Batiste récord. Decí algo, algo, algo de récord, algo de incortizo y ya no estoy mal. Pero bueno, en cuanto a la pregunta que me hacen, yo creo que está en un proceso de conversaciones. Pero la idea, Gino, sería buscar consenso, ¿no es cierto? Agrupar a dirigentes más que dividir en varias listas. Sí, eso es lo que yo estoy escuchando, eso es lo que me he enterado. Y por ahí viene la propuesta para asumir, para estar en una lista, no sé si para encabezar, o para estar en una lista de consenso, en una lista que le haga bien a un municipal, finalmente, ¿no? En la medida que uno encuentre gente seria, gente profesional, y que quiera servir a un municipal, antes que servirse a un municipal, porque servirse a un municipal es imposible. Es un equipo que necesita mucho más de la atención de sus socios que servirse al MUNI. El MUNI no es una gran empresa, el MUNI no es una sociedad anónima, ni mucho menos. Es un club de socios, como muy pocos de fútbol peruano. Creo que en la primera división es el único equipo que tiene elecciones, y donde se elige democráticamente al presidente. En una ocasión, en una ocasión, en una ocasión recuerdo que salió electo a un presidente por diferencia de un voto. Claro, en la lista que yo estaba participando precisamente, ¿no? En una lista que estaba Manuel Sohabi, precisamente, Oscar de Serra, Douglas Ruiz, Giovanni Rocío, y se perdió, si mal no recuerdo, 93 contra 92. Y era la lista que venía desde el año, una lista que se había conformado, de gente que habíamos trabajado en el 2006, y donde el municipal salió campeón en segunda división, y perdió a las elecciones por un voto en una lista que estaba conformada también por quien fue, quien asumió municipal, ¿no? Con el señor Carlos Silvestri, que se impuso la lista nuestra en el año 2007, y asumió a municipal en el 2007 y en el 2008, en primera división. Gino. Esa es la tradición en municipal, ¿no? Gino, ¿qué necesita municipal? ¿De qué requiere? Además, lo municipal necesita plata. Socios. Porque eso es lo más importante en este momento, necesita renegociarse algunos contratos, necesita la llegada de sponsors, que no han llegado en el 2018, que no han venido llegando en este año, y eso es un factor fundamental, ¿no? La liquidez con la que debe contar municipal, necesita más socios, ampliar la base societaria municipal, y que a su vez los socios cotizan, y que manejen municipal gente que sabe de fútbol, ¿no? Gente que está metida en el tema, profesionalizarlo, gerencia deportiva, gerencia de prensa, gerencia de marketing, que es como se trabaja en los clubes ahora, no solamente a nivel de Perú, a nivel mundial, perdón, sino a nivel de Perú, ya se está demostrando cuál es el trabajo de los profesionales, y no de gente que sea improvisada, ¿no? Ni que venga a hacer sus opiniones a municipales, sino que ya tenga recorrido, que tenga conocimiento del tema, y en base a eso, seguir creciendo. Porque los esposos, los oficios, la renegociación de contratos, y todo lo que hay que hacer, no lo hace gente que no tiene experiencia. Entonces, municipal yo creo que tiene que seguir creciendo, porque en los últimos años, municipal deportivamente ha venido creciendo, ¿no? O sea, nadie puede negar que la actual directiva de Oscar Vega ha conseguido buenos resultados deportivos, pero esperamos mucho más, que como institución siga creciendo municipal, y debe de buscar lo mejor entre los socios. Bueno. Yo creo que hay gente preparada en el tema de socios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es escuchar que un probable candidato hable bien de un dirigente que está saliendo y que además podría ser candidato a la reelección, ¿no? No es normal. No es normal. Sí, también, con todo derecho, yo creo que Oscar Vega, si decide postular, está en su derecho de hacerlo. Ha dirigido municipal cuatro años, tiene una copa sudamericana, una copa libertadores, y muy probablemente este 2018 consiga también alguna copa internacional. Así que qué bueno que municipal tenga gente de dónde escoger y que los socios tengan también de dónde ven y escoger a lo mejor para el MUNI. Yo repito, siempre las elecciones democráticas son saludables para toda institución, y en este caso municipal puede sacar pecho porque en el fútbol peruano creo que es la única institución que elige y lleva elecciones cada dos años. ¿Cuándo son las elecciones, Gino? ¿Cuándo son las elecciones en MUNI? Creo que se está conformando un comité electoral. Van a convocar en estos días, me parece, no más allá de esta semana o la próxima, y este comité electoral que se va a llamar a elecciones, que no deberían ser más allá de la primera semana de diciembre. Y acá hay un tema, acá hay un tema por destacar. Están muy mal planteadas las elecciones en municipales. No puede ser que se convoque a elecciones en noviembre, que se elige un comité electoral en octubre para que se convoque en noviembre, elecciones en diciembre, cuando el campeonato empiece en enero. Cada dos años le pasa eso a Municipal. Tiene que escoger entre los jugadores que quedan en el mercado, porque la directiva saliente no es la que contrata, o contrata muy poco, y contrata a medias y con miedo de saber si va a seguir el próximo año en enero. Entonces, eso le pasa a Municipal cada dos años. Y todos en el Municipal son culpables, me incluyo todos, de no haber cambiado el estatuto hace mucho tiempo, y hacer que se convoque y que las elecciones se realicen a más tardar en el mes de octubre o noviembre, y que la persona que asuma como presidente no haga de dinero, pero que ya se conozcan dos meses antes para que tenga libertad de contratar. No puede ser que el Municipal haga sus elecciones en diciembre y se asuma el 15 de febrero. Ni siquiera asume el primero de enero. Se asume el 15 de febrero, en pleno campeonato del próximo año. Recién ahí se va a la directiva. Entonces, la que entra tiene que quedarse con la gente contratada por la directiva pasada. Y esto pasa cada dos años. Cuestión de sentido común y acomodarse al calendario universal. Te mando un abrazo, Gino. Estamos en comunicación. Un abrazo para todos ustedes y para el tío de Mejald, que ahí lo veo con una chalina súper colorida. Ya se despertó el choco. Muchas gracias. Gino Pomar, que estaría definiendo la candidatura a la presidencia del Club Centro Deportivo Municipal. Mañana se celebra el Día del Periodista Deportivo. Un grupo, la gente de la Asociación de Periodistas Deportivos, celebrará en la Florida, en las canchas de Sporting Cristal. Y la del Círculo de Periodistas Deportivos celebrará en el Complejo Deportivo de Jesús María. Y bien celebra hoy el Barranco. Hoy hasta las últimas consecuencias creo que sí. Así es. Nos encontramos. Portadas, señor. Mañana tengo fotos. Portadas, portadas. Portadas. Le vamos a robar dos minutos a mi Carolina. A ver, Marca dice lo siguiente. Vosotras podéis con todo. Campaña es a nivel mundial. Lo que ha hecho la U, bueno, ahí está la campaña Marca poniéndolo ahí. A nivel mundial. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Dice, ofertón 50 millones por Malcom. Por Malcom. Caramba, bueno, Barça necesita reforzarse. Además se habla de la vuelta de Neymar también. El Tottenham ofrece 50 millones por Malcom. Seguimos con más portadas. Mundo Deportivo, el mejor gol que ha hecho Lío. Ha participado de una campaña como siempre. en un centro pediátrico contra el cáncer siempre. Siempre. Siempre lío cercano de la niña. Se abrió un centro contra el cáncer infantil y ahí estuvo Messi participando y dando el pleito honor a este centro que ojalá crezca y ayude a muchos niños en España. Señoras, señores, nos encontramos dentro de 22 horas aquí en Exitosa la Radio del Perú con EDN. Ya viene mi Carolina con Entre Sábanas. Hemos presentado Exitosa Deportes Una radio que nace en lo profundo de la patria ¡Exitosa! Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5 ¡Exitosa! Una marca que lleva los colores de nuestra bandera con periodistas al servicio del pueblo somos una plataforma informativa sólida ¡Infórmate con Exitosa Perú! Radio La Calle Primera en Bolero Salsa y Criollismo ¿Qué te vas a equivocar? Negra Escucha La Calle Radio La Calle 96.1 La Calle ¡Ahí! El microinformativo de Exitosa 12 de la mañana 3 minutos Interpol activó alerta roja para capturar a Inostrosa La alerta fue emitida bajo el número de control A11-061-10-2018 tras la disposición del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que ordenó la detención preliminar por el plazo de 10 días al destituido Juez Supremo César José Inostrosa Pariachi España analiza el asilo solicitado por César Inostrosa El Ministerio del Interior de España corroboró que el controvertido ex magistrado César Inostrosa solicitó el asilo desde Madrid ante la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de la Ciudad Desde la Agencia F aseguraron que de momento y hasta que no se resuelva el expediente y se decida si se acepta tramitar su solicitud Inostrosa no puede ser entregado a Perú Venezolanos que ingresen hasta fin de mes podrán acogerse al PTP Solo los migrantes venezolanos que ingresen a Perú hasta el próximo miércoles 31 de octubre podrán acogerse al permiso temporal de permanencia Cabe mencionar que el plazo para presentar las solicitudes vence el 31 de diciembre de este año tal como se informa en el portal de la Superintendencia Nacional de Migraciones Aviso de Servicio Público Se reporta una desaparición en la provincia de Cajamarca se trata de Vanessa Pereira Vergara de 36 años de edad Ella viajaba desde Cajamarca a Cajabamba el pasado sábado 13 de octubre día en que se le vio por última vez la desaparecida es de testrigueña cabello lacio color castaño y con textura delgada la última vez que se le vio lucía un vestido negro chompa negra y zapatos del mismo color también se le puede reconocer por tener un tatuaje en forma de corazón en el pecho si en caso conoce algún dato sobre el paradero de Vanessa Pereira Vergara por favor comuníquese a los siguientes números 943-093-759 o 985-011-193 repito 943-093-759 o al 985-011-193 12 de la mañana 6 minutos tú estás en exitosa a continuación entre sábanas con Carolina Mota Lleva siempre la noticia a todos lados en tu celular descarga la aplicación exitosa noticias de App Store y Play Store y escucha exitosa en vivo para que estés bien informado actualízate siempre con exitosa desde exitosa la radio del Perú presentamos entre sábanas con la sexóloga Carolina Mota bienvenidos adivinen mi sonrisa dos, tres, siete minutos del viernes yo siempre les digo los lunes lo bueno de los lunes es que vienen los viernes y hoy es viernes y hoy es viernes musical así que pues estoy bien contenta porque nosotros deberíamos hacer todos los viernes viernes musicales de verdad que sí porque así pues los viernes son para ir a rumbear los viernes son para no son para quedarse en casa no son para no, 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 no los viernes son de rumba y hoy tengo un viernes perdón no un viernes un entre sábanas musical muchísimo más especial que todos los demás a ver ¿cuándo ustedes los chicos de deporte traen ¿cuándo los chicos de deporte ahí está Tavo y está Oscar traen a un radioescucha a un televidente a que opine con ustedes? ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo fue la última vez? ¿cuándo fue la primera? ¡nunca! por teléfono pues nosotros los traemos en tres sábanas los traemos aquí está Miguel Otoya que nos escribió el esmelómano Claudia muéstrame a Miguel por favor ¿qué dicen ustedes? a Manuel Donairi sí, pareces un cantante peruano ¿aquí está el cantante peruano? ok yo voy a esperar a que Claudia lo muestre para poder seguir presentándolo este ahí tienes el trata de ponerte lo más así o sea lo más sexy junto al micrófono posible Miguel Otoya ¿cómo está? buenas noches buenas noches Miguel ¿cómo estás? contento de estar aquí de mil colores yo estoy más contenta que tú muy amable muchas gracias eres melómano totalmente vienes a sustituir a Juan Carlos uy mire qué tal tarea que me toca ¿ah sí? no si es una empresa muy difícil porque él ha hecho una labor muy destacada aquí y se ha ganado pues el cariño el respeto de todos los oyentes eso es verdad yo le digo a Juan Carlos siempre Juan lo que pasa es que Juan Carlos bueno se fue de viaje ahora está acá pero se va del país entonces bueno hoy podían venir los dos en realidad porque Juan iba a venir ayer y no sé qué entonces hubieran podido venir los dos hoy hubiera sido un día chévere ahora lo llamamos a ver si Juan Carlos te quieres venir para acá lo llamamos al aire le pedimos a Beatriz que lo llame pero bueno para mí es un gustazo sobre todo porque tú eres un seguidor del programa y en un momento me escribiste me dijiste yo soy melómano bueno en un momento me escribiste el día del busca pareja y él fue el que me hizo sonrojar el día del busca pareja porque escribió unas palabras hermosísimas dijo yo soy tal 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 y estoy buscando una chica tal 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 que sea pelirroja que dirija un programa que sea sexóloga entonces él fue el que me hizo sonrojar ese día pero resulta que también es melómano y eres músico exactamente o por lo menos fue un joven músico o por lo menos eso es lo que lo que se intenta a ver qué instrumentos tocas yo toco básicamente dos instrumentos que son la batería y el cajón peruano y también puedo incursionar en alguno que otro instrumento de percusión también oh qué chévere hoy estamos hablando en entre sábanas musical y vamos a tener música sobre la mentira así es entonces la mentira es un tema pues bien fuerte porque todos mentimos todos mentimos y a todos nos mienten pero hay mentiras que nos salvan la vida y hay mentiras que nos destruyen la vida entonces vamos a escuchar un poquito de ustedes qué canciones de la mentira quieren oír y vamos a escuchar también cuáles han sido sus experiencias con las peores y las mejores mentiras porque hay mentiras buenas como les digo y mentiras malas qué hace mi negrito que no se ha ido me mintió y me dijo que se iba el negrito qué nos traes de playlist a ver tengo un playlist ahí bastante interesante con algunas cancioncitas que que he escogido para el día de hoy y poderlas compartir contigo y con los televidentes con los oyentes a ver qué qué resulta me dijiste además que me pareció muy bien muy lindo de tu parte que leíste todas las canciones que sugirieron exactamente en la página de Facebook mi página de Facebook si quieren hacer un pedido pero tiene que ser pedido sobre la mentira o el engaño o no la mentira porque el engaño lo tratamos en otro en otro programa ok que es el engaño este de me engañaste o sea el engaño de pareja ¿no? pero si quieren hacer sus solicitudes musicales o recomendarnos una canción que tal vez no esté en el playlist de Miguel Otoya que es a quien tenemos hoy aquí pues ustedes la pueden hacer en mi Facebook en el muro y mi Facebook que es Carolina Mota con doble T M Carolina Mota M ok la pueden hacer por ahí o pueden hacer sus solicitudes de cambio